Vamos a dar inicio entonces a la lección del día de hoy sobre el tema fiscalización e inspecciones de seguridad de Sunafin. Por favor, si me pudieran confirmar si el audio está ok y así como la diapositiva también, si se puede visualizar. Ok, entonces vamos a continuar con el desarrollo. Vamos a admitir a la señorita. A ver, quien les habla fue anteriormente inspectora de trabajo de Sunafin. Un tiempo estuve en Lima y otro tiempo de la experiencia lo tuve acá en la ciudad de Equipa. Entonces voy a tratar de compartir esa experiencia un poquito con los temas, con lo que esté relacionado a nuestro tema del día de hoy. Ahora, vamos a ver. Para poder hablar de las inspecciones que realiza la Sunafin a las presas, tendríamos que entender primero quiénes actúan dentro de estas inspecciones. Entonces, en este caso vamos a hablar de las inspecciones en seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué hacemos esta atingencia? Porque también tenemos que hay inspecciones en normas sociolaborales, que es el otro ámbito de inspección de la Sunafin o de las instituciones que se encarguen de la fiscalización laboral. Entonces, el tema que nos compete va a ser enfocado al tema de la seguridad y salud ocupacional. Ahora, ¿quién es la institución que se encarga de hacer estas inspecciones? Principalmente, no es la única, pero principalmente es la Sunafin. La Sunafin es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y esta fue creada por la Ley 29.981. Esta es una institución del Estado que viene a integrar el sistema de inspección de trabajo a nivel nacional. Entiéndase por esto que el Estado ha dispuesto la creación de un sistema de inspección del trabajo que está integrado por distintas instituciones, ¿no? Ahora, a la cabeza de este sistema tenemos a la Sunafin, es el ente rector, es la institución principal que conforma este sistema. De ahí que la ley lo defina como un organismo técnico y especializado. ¿Especializado en qué? En lo que es inspecciones en seguridad y salud en el trabajo y en normas sociolaborales. Ahora, pertenece al sector trabajo, ¿no? O sea, que la Sunafin pertenece al ámbito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la función de la Sunafin? Básicamente, la función es verificar el cumplimiento de las normas. Entonces, acá la palabra importante es cumplimiento, ¿no? La razón de ser de la Sunafin es lograr que se cumpla, orientar para que se cumpla, verificar si se está cumpliendo. ¿Cumplimiento de qué? De las normas sociolaborales, referido todo a lo que es los derechos laborales de los trabajadores, y a las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es el ámbito que el día de hoy vamos a desarrollar. Ahora, explicando un poquito más este punto de la creación de la Sunafin, es importante señalar que el Sistema de Inspección del Trabajo también está integrado por las oficinas del Ministerio del Trabajo, que vendrían a ser la Gerencia Regional de Trabajo en lo que es regiones y la Dirección General de Inspección del Trabajo en lo que se refiere a Lima Metropolitana. Ahora, ¿por qué es importante hacer, digamos, esta precisión, ¿no? De que el sistema esté integrado por distintos órganos. Tanto la Sunafin como las Gerencias Regionales de Trabajo tienen la misma finalidad, que es verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y normas sociolaborales. Lo que las hace diferentes es, o mejor dicho, el criterio que va a indicar la diferencia es la competencia. Ya la Sunafin va a ser competente para fiscalizar un grupo de empresas y las Gerencias Regionales de Trabajo en los gobiernos regionales o la Oficina de Inspección de Trabajo en lo que es el Ministerio del Trabajo en Lima va a ser competente para inspeccionar a otro grupo. Entonces, cuando en la práctica tenemos a una empresa que es visitada por un inspector de trabajo y a veces no nos explicamos, ¿no? ¿Por qué en un caso me visita la Sunafin y por qué en otro caso me visita el Ministerio del Trabajo, no? Entonces, esto es a raíz de la competencia. Resulta que de acuerdo a ley, el Ministerio del Trabajo es competente para fiscalizar el tema sociolaboral y de seguridad y de un buen trabajo a las razones sociales que estén calificadas como microempresas y el resto lo ve la Sunafin. La Sunafin tendría que ver pequeña empresa, la gran empresa y aquellas que no estén en algún régimen específico. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo entonces uno puede saber, no? Si es o no es microempresa. ¿Cómo se puede verificar esto? Ya, resulta que Sunafin es el órgano encargado de sacar una resolución de forma anual y en esta resolución Sunafin va a indicar este es el listado de las microempresas para el año 2002, por ejemplo. Entonces, va a sacar el listado en base al nivel de ventas que hace cada empresa y de acuerdo a ese nivel de ventas que ha declarado un año anterior pongámonos en el caso, ¿no? Para el 2022 han utilizado las ventas anuales que se han hecho en el 2021 entonces, si no supera los límites legales lo van a considerar como una microempresa. De esa forma, cuando el Ministerio de Trabajo va a iniciar sus inspecciones lo primero que va a hacer es ver si la empresa que va a inspeccionar está en ese listado que está publicado, ¿no? En el Google se puede acceder libremente a esa resolución de Sunafin como listado de microempresas, competencia de los gobiernos regionales para las inspecciones laborales. Y toda aquella empresa que no esté dentro de esa resolución entonces es competencia de la Sunafin. Entiéndase entonces que en líneas generales lo que se busca es que la Sunafin vea los casos más complejos de la gran empresa, de la pequeña empresa y la inspección de los gobiernos regionales vea los casos, por decirse, menos complejos abocándose más al tema de las microempresas, ¿no? En teoría, ese es el orden que se ha querido dar. Y de ahí viene, digamos, ese tratamiento, ¿no? ¿Por qué algunas empresas son visitadas por Sunafin y por qué otras por el Ministerio de Trabajo? Entonces, si en algún momento hay una duda en cuanto a por qué me está fiscalizando Sunafin se puede hacer esa revisión. Ahora, también es cierto que la misma Sunafin y el mismo Ministerio de Trabajo cuando califican las denuncias ya hacen este filtro y por lo tanto rara vez se va a encontrar un error en la competencia. Pero sí, ha pasado. Alguna vez sí, sí ha sucedido. Entonces, la empresa pedía la inhibición por ejemplo de la Sunafin porque era de competencia expresa del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el expediente tenía que remitirse al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Ahora, otro detalle que hay que tener en cuenta durante las inspecciones de trabajo es también el tema de... A ver, vendría a ser... Dentro de la inspección de trabajo se va a trabajar con herramientas para lograr este cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa herramienta que va a utilizar la Sunafin para poder lograr este cumplimiento? Van a ser entonces la inspección del trabajo que es el tema que estamos desarrollando el día de hoy, ¿no? Ahora, esta inspección del trabajo está dentro del ámbito de acción de la Sunafin. Ahora, la Sunafin tiene dos ámbitos, básicamente. Uno es el de la prevención y de la asesoría y el otro es el de la fiscalización. El que vamos a desarrollar de manera detallada y es tema de nuestra lección es el tema de la fiscalización. Pero antes de pasar a ello vamos a hacer un resumen y vamos a hablar un poquito también de la prevención y de la asesoría, ¿no? Que viene desarrollando la Sunafin. Ahora, en el tema de la asesoría la finalidad es pues que la Sunafin con todo su conocimiento técnico a través de los inspectores de trabajo asesore o oriente a las empresas. Muchas veces cuando se hace la inspección de trabajo los empleadores indican, ¿no? No está bien que la Sunafin venga de frente y sancione y ponga multas, etcétera si antes no nos ha orientado. Entonces, el tema de la orientación debería ser incluso tratado, digamos, con más peso. ¿Por qué? Porque si tenemos empresas debidamente orientadas entonces esto significa que cuando se vaya a fiscalización vamos a tener empresas pues que van a cumplir debidamente debido a que han sido orientadas, ¿no? Ahora, anteriormente antes de la pandemia la orientación que brindaba la Sunafin era en forma presencial. Por ejemplo se quería hacer una orientación sobre el régimen de la microempresa entonces se iba a ámbitos especiales, ¿no? O sea, donde sea sensible el tema por ejemplo en el caso de Lima en Gamarra y se iban no sé, ponganse cien inspectores todo un día de orientación y se iba se orientaba sobre temas X por ejemplo o de repente en Arequipa ¿no? En la zona comercial Mariscal Castilla Planillas qué sé yo o de repente en la zona industrial ¿no? Se hacían orientaciones presenciales sobre entrega de EPPs a los trabajadores entonces en esas orientaciones no se llegaba tanto a veces a los trabajadores sino más bien a los empleadores o al representante por lo mismo que la persona que tiene las funciones de atender a los inspectores de trabajo generalmente pues es el puede ser jefe de recursos humanos en caso de seguridad y salud los ingenieros SOMA ingeniero preventista etcétera ¿no? Y se llegaba al trabajador digamos en una menor medida Actualmente la orientación ha cambiado debido a la pandemia ahora es más una orientación virtual lo que se hace es que es una fila a través de sus sus oficinas que organizan esto de las orientaciones invita a través de la casilla electrónica a las distintas razones sociales las invita para asistir a una charla de asesoría y prevención y lamentablemente muchas veces las empresas no ingresan porque de acuerdo a la experiencia que tuve si se invitaba por ejemplo a un grupo de 60 empresas de las 60 empresas ingresaban 5 lo ideal hubiera sido que ingresen las 60 empresas que ingresen con su personal correspondiente por parte del empleador pero también que ingrese el personal de los mejor dicho representantes de los trabajadores ¿no? porque la idea de esta orientación está para ambos casos por ejemplo si fuera un caso de seguridad y salud entonces hubiera sido interesante no sé que ingrese por ejemplo representantes del comité de seguridad y salud por parte de los trabajadores ¿no? también en el año 2020 se tuvo bastante el tema para orientación del comité de seguridad y salud en el trabajo ¿por qué? porque la norma que atendía la pandemia indicaba ¿no? toda empresa razón social debe tener su plan COVID plan de prevención y control contra el COVID pero este plan de acuerdo a ley debía ser aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo entonces si no tenían un comité menos se iba a llegar a un plan por eso es que la SUNAFIL sacó una serie de orientaciones a nivel nacional sobre el tema comité de seguridad y salud en el trabajo ahora ¿qué es lo interesante acá? porque estamos un poquito ahondando en esto cuando ustedes van a estar en la práctica desde el punto de vista de la inspección muchas veces a la empresa le va a llegar esta invitación de orientación a su correo electrónico y como es una invitación no están obligados a asistir sin embargo la no asistencia sí tiene una consecuencia de pasos por ejemplo hasta el año pasado que se trabajaba así ¿no? la empresa asiste en esa charla se le orienta cada punto del tema tratado por ejemplo comité de seguridad y salud se le explica al detalle durante hora y media aproximadamente cómo debe ser el acta las formalidades que el voto debe ser universal secreto que debe ser paritaria cuáles son las exclusiones quiénes no pueden integrar este comité de seguridad y salud cómo debe remitirse esto si es que las notificaciones serán electrónicas etcétera etcétera se ve una serie de detalles y para qué porque después de la etapa de orientación la ZUNAFIL va a determinar respecto de qué razones sociales va a iniciar un procedimiento previo antes de la inspección primero tenemos la orientación luego va a haber una etapa intermedia que es un procedimiento previo y en este procedimiento previo se les manda cartas inductivas donde se les invita a acreditar cumplimiento por ejemplo la empresa X asiste a su orientación sobre comité de seguridad y salud advierte que si tenía ciertas deficiencias formales de repente algunas si sustanciales las corrige a la semana le están notificando su carta inductiva indicándole que en forma voluntaria acredite la instalación la elección del comité de seguridad y salud del trabajo así como las actas mensuales que de acuerdo a ley se deben levantar por cada sesión mensual que debe tener el comité de seguridad y salud en el trabajo entonces como la empresa ya estaba en orientación la empresa fácilmente va a entender qué es lo que le quieren inspeccionar y va a poder mandar la documentación incluso ya corregida por lo tanto ese procedimiento va a terminar ahí porque con la carta inductiva ya se está acreditando que la empresa está de acuerdo a ley en ese punto y que no tiene por qué iniciarse un procedimiento inspectivo si fuera el caso que pese a que a la orientación presenta documentación errónea o incorrecta o incompleta entonces en ese caso sí le van a aperturar un procedimiento de inspección y en ese procedimiento es bien difícil pues que la empresa no subsane no cumpla porque ya se ha seguido una serie de pasos es como si se le hubiera dado un seguimiento a esta empresa para orientarla de tal manera que pueda cumplir y si algo faltó pues será algo mínimo entonces esta empresa que ha asistido desde su orientación va a cumplir en forma adecuada y aparte que también va de repente a tomar más importancia a ciertos datos formales o sustanciales del tema que se le ha orientado y qué diferente va a ser la digamos el accionar de aquella empresa que ha sido invitada desde el inicio a su orientación pero que no ha asistido entonces si no ha asistido no va a tener muy en claro qué puntos se le van a inspeccionar y probablemente cuando ya vaya a una inspección sobre la fiscalización de la materia Comité de Seguridad y Salud del Trabajo vaya a tener inconvenientes como nos pasó en la práctica ¿no? porque veíamos pues que las empresas muchas veces cumplían sí con el tema sustancial porque estaba ahí el comité hacía su trabajo sus funciones pero en la parte formal de tener el acta de cumplir con las formalidades etcétera sí había bastante observación ahí y en muchos casos pues se incurrían lamentablemente en temas de infracciones ¿no? entonces el llamado en todo caso para que se tenga en cuenta es lo importante que es hoy en día el tema de la prevención y la asesoría ¿no? para cuando les llegue a sus correos electrónicos de las razones sociales estas invitaciones de orientación ya especialmente en los temas de seguridad y salud en el trabajo ahora habiendo hablado acá ya del correo electrónico de la casilla electrónica disculpen vamos a hacer también una pequeña contingencia ahí ¿no? también a razón de la pandemia la forma de notificación la forma de de comunicarse de la zona fil con las empresas ha cambiado antes era en forma presencial el inspector ya sea para una orientación o ya sea para una fiscalización se acercaba en forma presencial hoy en día ya no es así puede ser todavía en forma presencial pero mayormente va a ser a través de la casilla electrónica que se ha implementado en atención a guardar distancia ¿no? a evitar las reuniones presenciales todo esto por el tema de la prevención de la pandemia entonces tenemos que la zona fil ha creado su expediente digital ha creado su casilla electrónica y por lo tanto es muy importante que las empresas te leguen como parte de responsabilidad al personal que consideren la revisión continua de esta casilla electrónica porque en cualquier momento les pueden estar notificando y les van a otorgar plazos para que puedan dar atención a estos requerimientos y si no se revisa esta casilla entonces cuando la vayan a revisar y vean que ya se pasaron los plazos ya vamos a estar digamos probablemente en infracciones insubsanables entonces sí es importante ahora y bastante diligente revisar si en este diario interdiario la casilla electrónica de la zona fil y como ingreso a esta casilla electrónica toda razón social que cuenta con RUC tiene casilla automáticamente se ingresa a través de la página web de la zona fil el link casilla electrónica ingreso y ahí le van a a solicitar su clave sol con los mismos datos de la clave sol de su NAD van a ingresar lo primero que les va a pedir el sistema es que habiliten un correo electrónico y un número de celular para que les manden las alertas esos datos van a servir para que allí también les puedan notificar alertas de que tienen una notificación pero donde va a ir la notificación propia de la orientación o de la fiscalización va a ser a la casilla electrónica también en esta misma casilla electrónica ahora se va a cargar la documentación a través del sistema de casilla cuando les requieran alguna documentación ahí mismo se puede ir cargando ya la documentación y hay que tener también mucho cuidado ahí porque ha habido muchos casos en que cargan la documentación pero no la envían o no sé problemas de sistema que se yo y resulta que cuando su Nafil notifica el acta de infracción porque nunca presentaron la documentación la empresa ni enterada la empresa dice pero yo cargué yo envié entonces hay que estar ahí pendientes cada vez que ustedes le envían a su Nafil un documento en cada documento automáticamente va a aparecer una especie de sello de recepción electrónico donde va a indicar la fecha y el segundo en que se ha remitido esa documentación eso aparece en la parte a ver en la parte superior derecha del documento ahí aparece una especie de sello de recepción en cada folio entonces si ustedes quieren verificar que sus documentos se han enviado tienen que tener la diligencia de descargar esa información y que tenga ese sello electrónico de recepción para que luego no tengan esos impases ¿no? de incurrir en infracciones de falta de presentación de documentos entonces eso era un poquito lo que quería ahondar en el tema de tener en cuenta las orientaciones que les brinda a la SUNAFIL a través de sus invitaciones y ahora vamos a pasar al tema de la fiscalización ¿ya? que es el otro ámbito de acción de la SUNAFIL ¿no? pese a que hubo orientación o no la hubo y SUNAFIL quiere verificar el cumplimiento de normas seguridad y salud en trabajo entonces va a utilizar la herramienta fiscalización ¿no? donde se va a inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo y asimismo en caso se detecte incumplimiento se va a sancionar dicho incumplimiento ahora para esta fiscalización se va a utilizar la inspección del trabajo ¿no? ¿y qué es la inspección del trabajo? lo que ya hemos dicho es una herramienta es un procedimiento del cual van a echar mano los inspectores de trabajo para poder lograr verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ahora este procedimiento está regulado por la ley general de inspecciones y su reglamento ¿ya? entonces ante cualquier notificación de inicio de inspección lo primero que se debe hacer es dar una revisada a la ley general de inspecciones de trabajo y su reglamento ¿qué vamos a encontrar en esas normas? vamos a encontrar las facultades del inspector ¿no? ¿qué es lo que puede hacer el inspector? vamos a encontrar también la tipificación de las infracciones entonces ese es el documento idóneo que en principio se debe leer ahora si lo que se está inspeccionando son normas sobre seguridad y salud en el trabajo el otro documento que se debe tener en cuenta para efectos de afrontar la inspección es la ley general de seguridad y salud del trabajo y su correspondiente reglamento ¿ya? ahora la ZUNAFIL para poder hacer estas inspecciones ¿cómo así actúa? actúa de oficio la ZUNAFIL es la que de oficio decide iniciar y continuar con el procedimiento ahora este de oficio esta orden que sale puede ser que sale a consecuencia de una decisión interna por ejemplo lo que les comentaba ¿no? los operativos de comité de seguridad y salud consideraron en ese año que era determinante para poder aprobar el plan COVID entonces salió una serie de inspecciones sobre este tema una decisión interna puede ser a solicitud de una entidad pública puede ser que el congreso decida solicitar que la ZUNAFIL no sé inspecciones de determinados puntos de seguridad y salud trabajo en el sector minero por ejemplo ¿no? puede ser por una denuncia de cualquier persona o entidad algún trabajador que considera que está sea vulnerados sus derechos de seguridad según el trabajo y hace la denuncia respecto de él pero independientemente a quien solicite se haga la inspección independientemente a ello la ZUNAFIL siempre va a actuar de oficio porque una vez que ella toma conocimiento de esto y decide aperturar la orden ya es la ZUNAFIL la que se encarga de decidir la continuación de esa inspección acá también vamos a hacer un hincapié muchas veces en el procedimiento en el desarrollo se observa que el trabajador presenta una serie de denuncias por ejemplo que el empleador no está cumpliendo debidamente con las condiciones propias de seguridad y salud en el trabajo que el tema de comedor servicios higiénicos etcétera entonces cuando se está en plena inspección suele llegar un documento de desistimiento del trabajador que va indicando que se desiste de su denuncia y aquí hay que aclarar que no cabe o no no va a incidir de ninguna forma un desistimiento un desistimiento del trabajador para determinar si continúa o no la inspección porque la razón de ser de la inspección es verificar si se está cumpliendo o no con las normas y esto no se va a verificar con el dicho del trabajador o con un desistimiento o sea una vez que se active el procedimiento sí o sí la única forma que ese procedimiento se cierre sin impresión es verificando que se está cumpliendo con las normas y no va a depender esa verificación de un escrito de desistimiento ya entonces hay que tener en cuenta eso para efectos de que ustedes prevean cuál va a ser el sentido de la inspección de trabajo que vienen afrontando luego tenemos el ámbito de actuación de la inspección de trabajo desde el punto de vista de los sujetos ¿no? quienes pueden ser inspeccionados las empresas ¿no? las personas naturales las personas jurídicas las empresas privadas las empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado ¿ya? entonces dentro de personas naturales todas las personas naturales con RUC ¿no? sin RUC también pueden ser sí pueden ser inspeccionadas ¿no? porque acá la pauta la marca es que hay una relación de trabajo las personas jurídicas ¿no? las SRL las SAF las IRL las asociaciones las empresas privadas ¿no? que pueden ser una persona natural o una persona jurídica cualquiera de ellas puede ser empresa privada las empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado o sea ¿qué significa esto? que desarrollan actividad empresarial y que tienen a su cargo trabajadores dentro del régimen 728 entonces si tiene esta empresa especial trabajadores del régimen regulados por el decreto legislativo 728 la ZUNAFIL es competente para ver el reclamo o los casos de esos trabajadores ojo que también la competencia se ha ampliado el año pasado ya se salieron las normas correspondientes que indicaban que ahora la ZUNAFIL también es competente para ver el caso de los trabajadores CAS ¿ya? entonces si la no te sé por esto entonces el rango de la competencia se ha ampliado ¿no? porque ahora también se va a ver el caso de los trabajadores CAS lo que sí la ZUNAFIL no tiene competencia en el caso de las empresas estatales es a los trabajadores de régimen público regulados por el decreto legislativo 276 a ellos no ¿quiénes son los trabajadores respecto a los cuales la ZUNAFIL puede ver en sus casos régimen laboral regulado por el decreto legislativo 728 y los el personal CAS ahora las facultades de los inspectores de trabajo no lo que les decía una vez que ustedes tengan afrontando un procedimiento lo primero que hay que hacer es dar una leída a la ley de inspección general de trabajo y ahí ¿qué vamos a encontrar? ¿no? parte de la información que vamos a encontrar es las facultades de los inspectores ¿qué es lo que ellos pueden hacer durante la inspección? Entonces todas las facultades con las que cuenta el inspector de trabajo deben desarrollarse a la luz de los principios que se prevén en la ley general de inspección ¿no? que es la razonabilidad la prioridad la imparcialidad la proporcionalidad entonces tenemos por ejemplo como primera facultad que el inspector de trabajo puede entrar libremente a cualquier hora del día de la noche sin previo aviso en todo centro de trabajo ahora ¿esto qué implica? pues si lo que se quiere es verificar si se está cumpliendo con otorgar no sé a ver en este caso la entrega ¿no? de los EPP de los trabajadores entonces el inspector de trabajo si la empresa trabaja en nocturno puede ir dos, tres de la mañana media noche etcétera ¿no? y no hay forma de que se le impida o no hay forma legal que se le pueda impedir el ingreso el inspector igual tiene de acuerdo a ley esa facultad para ingresar hacer su recorrido y levantar la información o las muestras que considere necesarias ahora en el caso de que el centro de trabajo coincida con casa habitación o el domicilio de de alguna persona pongamos en el empleador ¿no? es el dueño es la empresa pero a su vez también por algún motivo también es tiene un espacio ahí que constituye su domicilio entonces en ese aspecto si el inspector de trabajo no tiene o más o menos dicho para poder para poder ver para poder ver el para poder ver el caso necesariamente va a necesitar una autorización judicial para poder ingresar esto es digamos más notorio por ejemplo en el caso de la trabajadora del hogar ¿no? la trabajadora hace la denuncia el inspector de trabajo tiene que ir a verificar si se está cumpliendo las normas con esta trabajadora sin embargo cuando llega al centro de trabajo porque ella trabaja ahí en la casa va ahí va a necesitar para poder ingresar o que el propietario le dé la autorización expresa y va a tener que dejar constancia en su constancia de actuaciones o va a en caso de que no le den ese consentimiento esa autorización para ingresar va a tener que solicitar una autorización judicial para poder ingresar y recién ahí hacer su visita ¿ya? entonces solo en esos casos en esa excepción va a tener esa limitación pero en el resto cuando estamos hablando de centros de trabajo etcétera plantas no sé oficinas comercio no no hay esa restricción el instituto entra en cualquier hora del día de la noche previo aviso ya puede comunicar al empleador que está ingresando ¿no? más no va a solicitar su permiso acá una anécdota por ejemplo ¿no? siempre se comentaba en el ámbito de las inspecciones por ejemplo cuando se hacían inspecciones multidisciplinarias esto quiere decir que interviene el ministerio de trabajo interviene su AFIL interviene fiscalía interviene la policía interviene el ministerio de salud por ejemplo para cuando se veían temas de de trabajo infantil en la selva por ejemplo ¿no? iba un equipo multidisciplinario todas esas instituciones que les he mencionado entonces de acuerdo a norma de todo este grupo el único que tiene esa facultad para ingresar al centro de trabajo y no incurrir en alguna parte legal o en alguna ilegalidad es el inspector de trabajo entonces por eso es que la zona AFIL ingresaba primero porque la norma le facultaba a diferencia del resto de instituciones que si tenía digamos más limitaciones para ingresar a los centros de trabajo ¿ya? entonces continuamos otra facultad del inspector es este practicar cualquier diligencia de investigación durante la inspección ¿no? se puede entrevistar a los trabajadores se puede entrevistar al empleador se puede entrevistar a los secretarios de comité de obra se puede requerir la presencia del inspeccionado ¿no? puede ser en el mismo centro de trabajo o puede ser que se requiera la presencia de ya sea del empleador ya sea de algún cargo determinado un personal con cargo X también se las puede citar en las oficinas ¿no? para que puedan ser este interrogados ¿no? si es que se requiere para el caso de la inspección se puede examinar cualquier documentación vinculada al procedimiento inspectivo ¿no? este generalmente cuando se hace la inspección pues lo primero es determinar el rango de inspección cuando la inspección se inicia ustedes se van a dar cuenta que lo primero que hace el inspector es determinar su rango ¿y cómo vamos a determinar el rango? lo primero que vamos a tener en cuenta es la materia ¿no? ¿qué materia me están inspeccionando? cuando el inspector vaya al centro de trabajo tiene la obligación de comunicar cuál es el motivo de su visita el motivo es una inspección de trabajo y sobre qué materia materia vamos a ver hiper que el hiper esté implementación del hiper entonces les comunica cuál es la materia que está inspeccionando lo siguiente que tiene que hacer el inspector para poder desarrollar el procedimiento es determinar su rango sobre qué trabajadores periodos va a recaer esa inspección sobre hiper tendrá pues que determinar puede ser sobre todos los trabajadores del centro de trabajo puede ser sobre un área determinada del centro de trabajo puede ser respecto de un trabajador en específico igual en cuanto a periodos ¿no? el inspector de trabajo indicará los tres últimos meses el último mes los últimos cuatro años dependiendo eso ya es autonomía de acuerdo a ley autonomía del inspector determinar respecto de qué trabajadores y respecto de qué periodos va a realizar su inspección de trabajo entonces esas cositas o esos ítems hay que tenerlos en cuenta al momento de tener nuestra primera entrevista ¿no? con el inspector de trabajo que al empleador le quede claro qué materia me están inspeccionando respecto de qué trabajadores y respecto de qué periodos para que así el empleador también pueda ir revisando su documentación y alistando toda la documentación correspondiente y pueda afrontar a tiempo pueda acreditar a tiempo el cumplimiento de los requerimientos que le vayan a hacer ahora para para el caso de del tema de los periodos sí hay que tener en cuenta acá la la prescripción ¿no? de acuerdo a norma que está regulado en el reglamento de la ley general de inspección el inspector de trabajo tiene facultades dentro de los últimos cuatro años para identificar imprimientos entonces en la práctica que es lo que se dice ¿no? se revisa desde el día de la orden hacia atrás cuatro años entonces hasta ahí podemos retroceder para poder hacer la inspección de trabajo y si es que en ese en ese lapso se identifica algún incumplimiento relacionado a la materia entonces el inspector de trabajo está habilitado para hacer la inspección pero si va cuatro años hacia atrás entonces ya está fuera ¿no? porque ya estaría dentro de este supuesto de la prescripción entonces en esos casos sí no se va a poder emitir un pronunciamiento más sí se puede requerir documentación porque ya tenemos norma relacionada a los procedimientos administrativos que indica que a las empresas se les pueda requerir documentación de los últimos cinco años ¿ya? entonces la documentación que se les requiera es de los últimos cinco años los incumplimientos que se advierta deben ser dentro de los cuatro últimos años y esos digamos son los límites ¿no? los parámetros para efectos de que el inspector pueda desplegar sus facultades por ejemplo en este caso que mencionamos ¿no? de examinar cualquier documento vinculado al procedimiento inspectivo ¿ya? adoptar medidas para exigir al empleador que cumpla sus obligaciones ¿no? puede ser una medida inspectiva de requerimiento puede ser una paralización una advertencia etcétera ahora 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 dentro continuando con las facultades de los inspectores dice ¿no? una vez finalizadas las diligencias inspectivas el inspector de trabajo puede adoptar cualquiera de las siguientes medidas entonces notese acá que una cosa es que el inspector al iniciar lo primero que tiene que hacer es enterarse si hay o no hay cumplimiento para eso les va a pedir documentación va a hacer un recorrido en el centro de trabajo o entrevistar a los trabajadores y una vez que él ha determinado ha advertido que existe incumplimiento entonces va recién ahí a adoptar medidas ¿qué medidas? las medidas que lleven a cumplir su objetivo que es verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo entonces puede por ejemplo aconsejar recomendar porque no ha advertido incumplimiento pero de repente se advirtió a lo que se puede mejorar puede advertir advertencia se da cuando ya estamos hablando de de un insubsanable pero que no ha habido una vulneración digamos este concreta ¿no? respecto del trabajador en esos casos puede emitir una advertencia por ejemplo si se está inspeccionando la materia plan COVID implementación del plan COVID les había comentado que el inspector tiene que marcar su periodo ¿no? o sea sobre qué periodo va a inspeccionar supongamos que se va a inspeccionar que la empresa cuente con su plan COVID respecto de los periodos enero y febrero del 2022 resulta que la empresa acredita que hizo la aprobación la implementación la comunicación al ministerio de salud etcétera de su plan COVID en enero 2022 disculpen en febrero 2022 entonces el inspector tiene que emitir un pronunciamiento respecto de enero y febrero porque ese ha sido su ámbito respecto de febrero indicará que está todo ok ¿no? ha cumplido sin embargo respecto de enero no no hay cumplimiento entonces en ese caso por ese periodo ya hay una infracción insubsanable sin embargo si durante la inspección no se ha advertido alguna afectación concreta a algún trabajador por la omisión de contar con ese plan entonces en ese caso el inspector podría por ese mes y considerando que ya subsanó para efectos del mes de febrero advertir ¿no? que no incurra en eso entonces va a depender del caso en concreto no hay una fórmula que diga estos casos no advertencia estos no etcétera va a depender según las circunstancias otra medida que puede adoptar el inspector de trabajo es el requerimiento este requerimiento es muy importante dentro del tema de la inspección es un documento que ustedes este deben identificarlo como un documento de vital importancia porque viene a ser un equivalente a la última oportunidad dentro del procedimiento de inspección se denomina cuando se les va a notificar la medida inspectiva de requerimiento ¿no? así se le denomina esta medida inspectiva de requerimiento tiene la característica de ser la última oportunidad para que subsane dentro del procedimiento quiere decir que el inspector ya investigó ya determinó que no ha cumplido hay incumplimientos y le dice se le otorga estando a que se verificó el incumplimiento de tal materia se le otorga tres días hábiles para que acredite el cumplimiento ya le está dando la última oportunidad si no acredita dentro de este plazo si ya va a incurrir en la infracción la primera infracción pues será no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento ya ahora ¿cómo vamos a reconocer este documento? ¿cómo lo vamos a diferenciar de los otros documentos para que no haya este digamos a veces confusión? en la inspección del trabajo el inspector se va a comunicar con los sujetos inspeccionados a través de documentos en las distintas notificaciones ¿no? estos documentos pueden ser requerimientos de información cuando son requerimientos de información todavía estamos en esa etapa en la que el inspector está investigando todavía no le queda claro si hay o no hay cumplimiento y entonces lo que está pidiendo es para determinar si investigar para tomar conocimiento si hay o no cumplimiento y entonces en esa etapa me van a notificar requerimientos de información que son generalmente documentos cortos de una o dos hojas pero ya cuando el inspector determina que no hay cumplimiento entonces lo que les va a notificar es una medida inspectiva de requerimiento que suele ser un documento más extenso que va a tener dentro de su estructura tres partes marcadas que son la verificación de hechos ¿no? les va a indicar qué es lo que ha verificado qué hecho ha verificado que está considerando que es infracción por ejemplo ha verificado con los requerimientos de fecha A y B en los cuales la empresa no ha apuntado la documentación con la visita de fecha X en los cuales la empresa no acreditó contar con el comité de seguridad y salud en el trabajo entonces ahí está dejando claramente establecido qué hecho ha verificado luego esa es la primera de las partes que le indicaba ¿no? el hecho verificado la segunda parte de esta medida inspectiva de requerimiento es la norma vulnerada la norma sustantiva ¿no? la ley de general de seguridad y salud en trabajo que indica que es obligación del empleador implementar el comité de seguridad y salud en trabajo entonces indicará la normativa que ha sido vulnerada y en la tercera parte va a indicar la infracción la tipificación ¿no? va a evocar el reglamento de la ley general de inspecciones donde se tipifica que esta conducta de no contar con el comité de seguridad de salud en trabajo constituye infracción entonces ahí están esas tres partes bien marcadas que sí o sí deben estar dentro de una medida inspectiva de requerimiento ¿no? y en la última y cuarta parte viene pues ya el requerimiento ¿no? donde los dicen por lo tanto acreditar la implementación del comité de seguridad y salud en trabajo dentro del plazo de tres días por ejemplo les iría así el tema de la medida inspectiva ya ahora dentro de la otra medida que puede adoptar el inspector ¿no? supongamos que no va a aconsejar no va a advertir todavía no estamos en el tema de la medida inspectiva de requerimiento y lo que decide es ordenar la paralización ¿no? de repente fue a una obra en campo ha verificado que se está haciendo trabajos en altura pero no están las redes de contención no están por ejemplo los trabajadores con los arneses correspondientes entonces al haber ahí si un riesgo inminente para la integridad del trabajador podría de acuerdo a las circunstancias ordenar la paralización inmediata de las labores también otra medida que puede adoptar es la emisión del acta de infracción ¿no? cuando ya estamos hablando de un caso insubsanable cuando ya no hay manera pues de acreditar ahí el cumplimiento por ejemplo en los casos de accidentes de trabajo donde no se ha llevado a cabo la inspección de acuerdo a ley dentro del plazo legal ¿no? entonces ahí ya estaría en un insubsanable este gráfico es para ejemplificar un poco lo antes indicado ¿no? acá está el inspector de trabajo y tiene varias opciones que puede adoptar después de haber hecho su inspección ¿no? como les había indicado puede recomendar puede advertir ¿no? ante estos incumplimientos que ha detectado puede hacer la medida inspectiva de requerimiento puede ordenar la paralización de la obra y dependiendo de cuál de estas medidas adopte puede terminar su inspección en un informe o hasta de infracción esta documentación de acá el informe de hasta de infracción dentro del procedimiento le denominamos el documento final del procedimiento inspectivo ¿no? entonces la medida inspectiva de requerimiento es digamos un paso previo ya es el penúltimo paso para terminar la inspección si se emite la medida inspectiva de requerimiento y la empresa cumple acredita lo que se le está requiriendo entonces el inspector no ha detectado infracción por lo tanto lo que va a emitir es un informe y ese expediente se va a archivar porque al no detectar la infracción no corresponde notificar tampoco al empleador ¿ya? ahora si dentro del requerimiento pese a que hubo requerimiento no la empresa no subsana las observaciones entonces en ese caso si se va a emitir el acta de infracción ¿no? porque ha detectado incumplimientos y encima que estos incumplimientos no han sido subsanados pese a haberse les otorgado un plazo ahora con esta diapositiva también queremos un poco resaltar ¿no? recalcar esta confusión que hay con los plazos y con el nombre de la documentación lo que les indicaba ¿no? no hay que confundir el requerimiento de información el requerimiento de documentación o el requerimiento de comparecencia con la medida inspectiva de requerimiento esta última es el documento más grave ¿no? el cual les decía tiene dentro de su estructura hay tres partes bien importantes la verificación de hechos la norma asociativa vulnerada y la norma que tipifica esa acción verificada como infracción ¿no? esa es la medida inspectiva de requerimiento que es diferente al requerimiento de información o de documentación ¿no? que es cuando el inspector les pide documentación X pero justamente para informarse ¿no? para saber o también puede ser para determinar su rango de inspección puede ser que la empresa tenga muchos trabajadores y en la primera visita que se hace no se pueda determinar en forma clara respecto de qué trabajadores va a recaer la inspección entonces podría ser que les pide relaciones de trabajadores clasificados por área que se yo y en base a eso recién ahí determinar su rango de inspección ¿no? entonces ahí todavía no está verificando está recién ahí está digamos marcando su rango de inspección un requerimiento de comparecencia ¿no? que es cuando se le cita a las oficinas de la SUNAPI o del Ministerio de Trabajo para que puedan brindar su manifestación respecto a determinadas interrogantes que les van a hacer los inspectores entonces en esos casos todavía estamos en esa etapa en la que está investigando ¿no? en la que todavía no tiene claro si hay o no hay cumplimiento ¿ya? entonces ¿qué plazo se manejan para esto? no hay una norma que indique un plazo determinado y fijado no existe una norma así lo que tenemos son digamos pautas ¿no? límites de acuerdo a ley los procedimientos inspectivos de trabajo tienen una duración de 30 días hábiles pueden ser prorrogados por otros 30 días hábiles más entonces recuerden que yo les indicaba al inicio que cuando están afrontando una inspección hay que preguntar ¿no? al inspector de trabajo ¿cuál es mi materia que me están inspeccionando? ¿cuáles son los periodos que me van a inspeccionar? respecto de qué trabajadores me van a inspeccionar y otra cosa importante es la documentación ¿no? la documentación respecto de la cual me van a inspeccionar ahora esta documentación para que uno pueda prever que la va a poder presentar con tiempo va a tener que preguntarle también al inspector de trabajo ¿cuándo inició el plazo de inspección? ¿cuál fue su primer día hábil inspección? ¿no? para que ustedes así puedan manejar sus plazos si el inspector de trabajo no sé un ejemplo inició el 2 de enero la inspección y de acuerdo a ley las inspecciones de trabajo duran 30 días hábiles entonces se tiene pues que ustedes pueden hacer su conteo y pueden prever más o menos cuánto es el plazo máximo con lo que cuenta el inspector de trabajo en caso de los prórrogues también no lo pueden tener en cuenta porque las prórrogas también se notifican al empleador sí o sí para que puedan ser válidos ahora digamos eso es para tener en cuenta un máximo de días con los que cuenta el inspector de trabajo ahora para efectos del mínimo de acuerdo a la ley 2744 no el tubo de la ley general de procedimientos administrativos señala que cuando las entidades públicas hagan requerimientos de documentación a las a los administrados en este caso a las empresas a los empleadores no se les puede otorgar menos de tres días hábiles para el cumplimiento entonces esta norma también es aplicable a su AFIL por lo tanto si se va a otorgar un plazo para que adjunten documentación mínimo tiene que otorgarse tres días hábiles a más ¿no? ¿cuánto más? el inspector de trabajo determinará eso teniendo en cuenta sus plazos máximos ¿ya? entonces es un poquito para tener en cuenta los plazos ahora conclusión de la investigación ¿no? ya lo habíamos señalado toda esta investigación finalmente ¿en qué va a desembocar? en un documento final este documento final puede ser un informe o un acta de infracción el informe se va a emitir cuando no hay infracción o cuando la infracción ha sido subsanada entonces se archiva la consecuencia es que el informe una vez que pasa su setup es revisado se archiva y no se notifica al empleador si el empleador desea conocer el resultado de la inspección por transparencia puede solicitar copias del informe pero cuando ya este se encuentre en las áreas correspondientes ¿no? que les puedan brindar la notificación nosotros le indicamos bueno en la práctica eso es cuando ya esté en archivo en esa situación recién el empleador puede si lo considera acceder al informe pero si la investigación termina en una acta de infracción ya sea porque no subsanaron las infracciones pese a que se les otorgó un plazo en la medida y respectiva de requerimiento o se detectaron infracciones insubsanables entonces en ese caso pues se emite el acta de infracción ¿no? se ha ahora el acta de infracción ¿qué viene a ser dentro de este procedimiento inspectivo? es un documento que concluye el procedimiento de inspección hasta aquí concluye lo que es la inspección que es el tema del día de hoy sin embargo el procedimiento que sigue la ZUNAFIN continúa pero ya se inicia otra etapa que es la etapa instructiva sería una segunda etapa y luego viene una tercera etapa que es la etapa sancionador ¿ya? entonces esta acta de infracción cuando se va al órgano instructor es para que el órgano instructor básicamente analice si el acta contiene los requisitos formales por ejemplo si se ha notificado que se cuente con la constancia electrónica de que la notificación ha sido enviada o que se haya otorgado de repente los días mínimos de acuerdo a ley para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento ¿no? entonces instructor va a revisar una serie de aspectos formales si todo está ok inspector lo que hace es va a pasar ya el expediente a sancionador y sancionador recién es el que inicia el procedimiento de sanción si sancionador de acuerdo a ley lo que va a hacer es notificar al empleador el acta de infracción recién ahí en esa etapa se le notifica al empleador y lo hace con la finalidad de ponerle al tanto de los cargos es algo así como cuando le notifican a uno con la demanda ¿no? se entera qué cargos sobre qué cargos están no sé imputando para que pueda hacer su descargo entonces sancionador notifica el acta de infracción otorga X días hábiles de acuerdo a su procedimiento para que el empleador o el sujeto inspeccionado pueda emitir sus descargos y ya sancionador con el acta de infracción del inspector de trabajo y los descargos del empleador va a determinar si aplica o no aplica sanción es decir si emite o no una resolución de imposición de multa en el caso de que los descargos le sean insuficientes lo va a sustentar en su resolución y va a emitir la resolución de multa entonces ahí recién tenemos el primer acto administrativo del cual los empleadores pueden cuestionar a través de impugnaciones lo que corresponda ¿no? apelación o reconsideración puede ir a segunda instancia ¿no? para una apelación entonces eso ya es el procedimiento de sancionador ¿por qué les he relatado un poquito de lo que sigue después del acta de infracción que en sí en estricto no compete a la elección del día de hoy? es un poquito para explicarles el valor que va a tener el acta de infracción entonces el acta de infracción tiene el carácter de propuesta de sanción ¿ya? los inspectores de trabajo no ponen multas proponen en el acta de infracción se indica ¿no? se ha verificado tal hecho y se de acuerdo a ley cuando se identifica tal hecho la sanción a imponer es tal entonces propone la multa ¿quién es la que pone la multa? la autoridad sancionadora de trabajo ¿no? que es el órgano sancionador dentro de la estructura de Zonafi ¿ya? entonces pero ¿y esta acta? entonces ¿es importante o no es importante? es muy importante porque en el acta el valor del acta en sí radica en los hechos verificados porque los ojos de sancionador van a estar en los hechos verificados si el acta se llega a judicializar porque la empresa no está de acuerdo con la imposición de la multa y finalmente llega hasta las instancias judiciales los ojos del juzgador o de quien vaya a revisar esta acta van a estar en los hechos verificados donde sí el inspector de trabajo da fe de su verificación algo así como la fe notarial ¿no? algo así similar o equivalente es ¿no? por eso es que lo más importante en la inspección de trabajo en el procedimiento inspectivo va a ser los hechos que se van a verificar y qué está o con qué medios probatorios se está fundamentando ¿no? estos hechos ya ahora dentro de este procedimiento inspectivo está como les había indicado rodeado de diferentes principios ¿no? uno de estos principios es la colaboración toda entidad o persona tiene la obligación de colaborar con la inspección del trabajo ya dice todas las entidades del sector público y las personas que ejerzan funciones están obligados a prestar colaboración ¿no? si el inspector necesita información no sé si está por algún motivo necesita información que está en algún municipio tiene la facultad de ir e invocar el principio de colaboración y se le brinde información esto nos pasa generalmente por ejemplo cuando hay construcciones de obra y no se puede identificar a todas las contratas entonces se tiene que de todas maneras mínimo identificar a la principal ¿no? entonces se tiene a veces para poder identificar al propietario y de ahí a través de propietario poder determinar quién es la contrata principal etcétera ¿no? entonces así hay esa obligación de los tanto del sector público como privado de brindar información de colaborar procedimiento inspectivo quienes también deben colaborar los empleadores los trabajadores los representantes de ambos están obligados a colaborar acá para efectos así en concreto de la inspección de trabajo se materializa más que todo brindando facilitando la documentación requerida y en la forma requerida ¿no? por ejemplo si se solicita las relaciones de trabajo se solicita los registros ya sea de los registros de los exámenes médicos ocupacionales los registros de capacitación que se yo y se le solicita que esto esté debidamente ordenado de forma cronológica o por orden alfabético si fuera el caso no sé entonces se debe presentar de esa forma porque eso forma parte de la colaboración ¿no? si el inspector obtiene información clara organizada va a poder avanzar más rápido y determinar si hay o no hay cumplimiento entonces está colaborando pero si se entrega la información completamente que no no acorde a lo solicitado no sé por ejemplo se está inspeccionando un grupo de 50 trabajadores y manda documentación de 200 trabajadores dentro de los cuales no se está inspeccionando y no no se hace la identificación ¿no? es decir eso a veces genera un retraso en el tema de la inspección entonces si hay que presentar la documentación en forma ordenada también podría darse el caso que el inspector quiere investigar un hecho en concreto un accidente de trabajo por ejemplo y necesita entrevistar ¿no? a determinado grupo de trabajadores entonces estos trabajadores tienen la obligación de de brindar de brindar los datos que el el inspector de trabajo les vaya a consultar ¿ya? toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar a la inspección de trabajo la información necesaria siempre que se encuentra relacionado con el sujeto inspeccionado ¿no? por ejemplo podría darse el caso que se va a un centro de trabajo y ya este el se haya mudado el sujeto inspeccionado entonces la persona o la la razón social que esté ocupando el centro de trabajo si tiene la obligación de identificarse brindar su número de RUC ¿no? para así el inspector poder dejar constancia ha constatado que se ha retirado que hay un traslado ¿no? se ha verificado con el bus brindado en su NAT que en efecto registra como es un domicilio fiscal ¿no? ¿para qué? para poder continuar con el tema inspectivo ¿no? entonces ya el inspector de trabajo tendrá que buscar otro centro de trabajo otro domicilio anexo que se yo tendrá que investigar para poder continuar su inspección ahora la la inspección de trabajo se va a materializar como primer acto con la orden de inspección el sistema inspectivo a través de la subitendencia de actuación inspectiva CIAI ¿no? lo que se le denomina CIAI emite la orden de inspección ¿no? y esta orden de inspección tiene determinadas características ¿no? y esta se emite ¿a quién se le ordena? esta orden CIAI la hace al inspector de trabajo ¿no? acá tenemos un ejemplo de un ejemplo imaginario de una orden de inspección entonces se le da esta orden y en esta orden lo que tenemos que tener en cuenta es primero mi número de orden ¿no? porque con esta orden con este número se va a trabajar y se va a identificar al procedimiento inspectivo ¿no? primer dato que debemos tener en cuenta y anotar lo siguiente es el inspector de trabajo ¿no? el inspector de trabajo me parece que quieren ingresar entonces el inspector de trabajo luego luego el supervisor si fuera el caso si son más de un inspector asignado y la pose el nombre ¿no? de los inspectores asignados el inspector auxiliar si fuera el caso los datos de la empresa el centro de trabajo ¿no? aquí va este donde se debe hacer la inspección el centro de trabajo y la materia ¿no? lo que les indicaba ahora esta fecha de emisión de la orden de inspección coincide con la fecha del primer día de inspección para efectos de contabilizar los 30 días hábiles no necesariamente ¿ya? esta es la fecha de la emisión de la orden de inspección pero hay que tener en cuenta otra siguiente fecha que es la fecha en la que se le entrega la orden de inspección al inspector de trabajo que generalmente va a ser en la fecha de emisión generalmente pero podría darse el caso que puede ser un día o dos días después ¿ya? entonces la siguiente fecha que hay que tener en cuenta es los 10 días hábiles siguientes ¿no? de acuerdo a ley el inspector de trabajo tiene 10 días hábiles para iniciar su orden si esta por ejemplo la emiten el 26 de mayo del 2020 en teoría este inspector tendría 10 días hábiles siguientes al 26 de mayo para iniciar su orden lo puede iniciar el mismo 26 lo puede iniciar el 27 o en adelante ¿no? hasta el máximo de 10 días hábiles ¿ya? y a partir del primer día en que ha decidido iniciar la orden recién se cuenta el plazo ¿no? de lo que les hablaba los 30 días hábiles otro 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 dato que hay que tener en cuenta es el centro de trabajo ¿no? donde se le está ordenando al inspector de trabajo que realice la inspección y acá indica ¿no? el centro de trabajo entonces en este caso se apersonará a esta dirección o requerirá la documentación propia de este centro de trabajo ¿puede pedir por otro centro de trabajo o hacer su visita en otro centro de trabajo? sí sí puede hacerlo pero siempre sustentando ¿no? no sé si no se está si por algún motivo la inspección no se está circunscribiendo solo a este centro de trabajos es válido pero se tiene que sustentar ¿no? ¿cuál es el motivo? no sé por ejemplo si la orden sale por una denuncia de un trabajador en caso concreto respecto de un trabajador y este trabajador es trasladado al centro de trabajo entonces válidamente está justificado que pese a que este sea el centro de trabajo señalado la orden si se inscriba al trabajador y documentos respecto del otro centro de trabajo donde ha sido trasladado un ejemplo pero sí es válido ampliar el cerrado de inspección luego vemos la materia ¿no? acá en la diapositiva está un poquito ampliado este tema de la materia ¿no? acá no se hace atingencia al plazo lo que les indicaba a los 30 días el equipo inspectivo ¿no? quién es el inspector a cargo si hay un inspector auxiliar también asignado y el supervisor a cargo los datos del empleador ¿no? la materia de inspección en este caso en el ejemplo ¿no? la materia de inspección es gestión interna de seguridad y salud en el trabajo esta materia tiene submateries ¿no? y en este caso es registro de monitoreo de agentes físicos químicos biológicos y factores de riesgo disergonómicos y psicosociales y dentro del subgrupo hay otro subgrupo que es el registro de monitoreo de factores de riesgo psicosocial entonces habrá uno para factores de riesgo de agentes físicos otro para químicos otro para biológicos otro para disergonómicos y en este caso ha agarrado el subgrupo de riesgo psicosocial entonces esta información es relevante para el empleador porque en base a esta información es que el empleador ya puede ir preveyendo ¿no? qué es lo que le van a requerir en este caso pues le van a requerir los monitoreos ¿no? del factor de riesgo psicosocial lo que le está faltando acá al encargado que va a afrontar la inspección es respecto de qué trabajadores y respecto de qué periodo le van a pedir entonces ahí ya podemos ir advirtiendo ¿no? qué datos son los importantes y qué datos se van a identificar ahora acá un poquito como anécdota ¿no? pasa mucho en el tema de inspección pasaba que el empleador exigía que se le exhiba y o que se le entregue la orden de inspección condicionando al inspector de trabajo de que si no se le entregaba o no se le exhibía pues no iba a dejarlo pasar no lo iba a atender etcétera eso es incorrecto ya porque de acuerdo a la norma el inspector lo que está obligado es a una vez que se entrevista con un empleador es a identificarse con su credencial sí o sí eso sí tiene que identificarse si no se identifica y si no pues no no es posible que se le atienda entonces ¿cómo se identifica? exhibe su credencial la norma dice exhibe no dice que le entrega no dice que le da una copia no dice que le va a dar su DNI nada de eso no se puede hacer mayor exigencia de lo que indica la norma que es solo que le exhibe ya la empresa este si lo considera puede verificar a través de la página web de su NAFI los datos de ese inspector corroborar si es la fotografía el DNI etcétera a través de la página web de su NAFI donde también está el registro de los de la identificación de los inspectores de trabajo ¿ya? la norma no indica por ningún lado que el inspector esté obligado además de exhibirle la orden de inspección ni a entregarle una copia de la orden de inspección al inspeccionado porque esa orden es para el inspector de trabajo no para el subinspeccionado lo que la norma sí indica es que si el inspector de trabajo está obligado a comunicarle comunicarle cuál es el motivo ¿no? desde el inicio de sus inspecciones entonces el inspector comunicará ya sea en forma verbal o ya sea a través de forma escrita a través de sus constancias de actuación ¿no? que el motivo pues es una inspección de normas sociolaborales o de normas de seguridad en seguridad en el trabajo respecto de qué materias ¿no? indicará también respecto de tales trabajadores respecto de tales periodos o indicará que en principio está requiriendo documentación X justamente para determinar el rango de trabajadores respecto de los cuales va a recaer la inspección ¿no? eso ya el inspector de trabajo va manejando de acuerdo al caso concreto ¿ya? luego acá tenemos también las actuaciones de investigación ¿no? dentro del procedimiento hemos visto que el inspector tiene facultades tiene una serie de opciones de medidas que pueda adoptar una vez que llega a una conclusión ¿no? una vez que identifica si hay incumplimiento o no puede adoptar una serie de medidas acá tenemos otro grupo de herramientas con las que cuenta el inspector de trabajo que son las modalidades de actuación que son los medios a través de los cuales va a ejercer sus facultades ¿no? porque ¿cómo va a ingresar al centro de trabajo si no hace la visita? entonces ¿cómo va a poder ejercer esa facultad de ingresar al centro de trabajo sin permiso a cualquier hora? pues a través de la visita inspectiva ¿no? por eso le decimos esta es una modalidad de actuación la visita de actuación inspectiva va al centro de trabajo o al centro de trabajo de terceros y solicita la documentación pertinente también puede ser la comparecencia la comparecencia es cuando va hasta requerir la presencia física del representante del empleador o de personal del empleador que considere pertinente para la investigación y los va a requerir su presencia física en las oficinas para entrevistar también podría ser que los va a requerir su comparecencia física pero los va a citar en el mismo centro de trabajo eso ya lo determina de acuerdo a su autonomía y el inspector la otra modalidad de actuación es la comprobación de datos habíamos dicho por ejemplo que toda entidad pública y empleadores etcétera tienen la obligación de colaborar con la inspección de trabajo entonces esto está un poco relacionado con la comprobación de datos ¿no? la comprobación de datos así de cajón que hay toda inspección siempre va a ser la consulta a la página web de su madre la ficha RUB del empleador ¿no? porque a través de esa ficha RUB se toma conocimiento primero si está activo su domicilio fiscal también se va a tomar conocimiento de su si tiene domicilios anexos al domicilio fiscal o si por ejemplo con cuántos o qué gerente general está declarado en esta ficha RUB también puede ser ahí va a encontrar los datos del número de trabajadores por periodos ¿no? cuántos trabajadores declara cuántos prestadores de servicio por locación de servicios declara y va a ir a se va a ir tomando nota de todos esos datos importantes que se puede encontrar en la ficha RUB cuando inicia sus actividades eso es en cuanto se refiere a la información de su NAD ¿no? que se va a recabar para el expediente vía comprobación de datos otra información relevante que se va a tomar en todo expediente es la consulta en el REMIPE ¿no? para verificar si está registrado como microempresa como pequeña empresa o no está dentro de ninguno de los regímenes laborales otra otra comprobación relevante que se va a hacer es la planilla electrónica ¿no? el Ministerio de Trabajo tiene su sistema para poder ingresar a la planilla electrónica de los expedidores a nivel nacional pero no a todos los ítems sino a determinados registros ¿quién le da esa información? SUNAT ¿no? porque SUNAT es la que administra la planilla electrónica pero SUNAT ojo le brinda esta información no siempre es actualizada generalmente tiene un atraso de tres meses a veces varía entonces referencialmente el instructor de trabajo ingresa a este sistema de planilla electrónica el MTPE y puede ahí ya ir viendo ciertos datos relevantes que le van a servir para su inspección de trabajo entonces generalmente en la comprobación de datos se hacen estas tres comprobaciones ¿no? SUNAT con ficha RU REMIPE y la planilla electrónica ¿ya? de repente de acuerdo al caso en concreto se puede requerir la información de otras instituciones ¿no? ahí ya va a depender del caso en concreto luego tenemos el requerimiento de información ¿no? que es el el requerimiento en el cual el inspector va solicitando documentación ya sea para determinar cuál va a ser su rango de inspección o ya sea para determinar y tomar conocimiento si hay o no si está detectando o no este requerimiento antes era físico ¿no? los empleadores llevaban cajas y cajas de documentación de registros etcétera a las oficinas hoy en día en su mayoría ya los requerimientos son electrónicos es puede todavía solicitarse en forma física si el inspector lo considera generalmente si el caso demanda mucha documentación que debe ser revisada en físico y es indispensable entonces sí libremente el inspector puede solicitar en forma física pero generalmente en la mayoría de casos lo va a requerir en forma electrónica ¿no? ¿cómo? a través de la casilla electrónica de la cual ya hemos hablado ¿no? recuerda que les había dicho que ahora la casilla habilita para que cada empleador ingrese y deposite ¿cómo deben depositar esa información? de acuerdo a cómo se las requieren el inspector les va a indicar ejemplo los registros este de los exámenes médicos ocupacionales de tales periodos le va a poner el formato incluso en el que lo deben adjuntar en Excel en PDF etcétera entonces de acuerdo a cómo lo soliciten se les debe se debe registrar o se debe cargar depositar esa información y ojo no olviden verificar que se haya enviado y verificar ese sello electrónico que se va a agregar en cada folio de cada documento que han enviado porque esa va a ser su prueba su cargo de recepción de quien enviado la documentación mucho ojo con esto porque si si se cuando yo estaba en las inspecciones si tenía casos en los que la empresa indicaba que había cargado la documentación que le había enviado pero que por algún motivo alguna falla técnica no enviaba entonces los inspectores se quedaban de manos atadas porque podían acreditar que la documentación había sido cargada hasta ahí ok más no podían acreditar que la documentación había sido enviada entonces lamentablemente sí pues ahí es este el inspector de trabajo si no se está acreditando tenía que igual proponer la multa por falta de colaboración en la modalidad de infracción de de no facilitar los documentos requeridos ¿no? entonces ¿qué puede y en la práctica cómo se puede solucionar esto? o sea podría ser no estoy indicando que debe hacerse así que el inspector está obligado a aceptarlo pero podría ser a manera de agotar todo todos los medios ingresarlo por mesas de partes o sea si en algún momento ya están cortos del plazo el plazo se está venciendo y por alguna falla técnica no no les logra el sistema votar ese cargo de entrega ¿no? el sellito electrónico que les decía que va en cada folio si llega a pasar eso y cuentan con el correo electrónico del inspector remitirlo al correo electrónico si no lo cuenta remitirlo a la mesa de partes virtual de la zona si por algún motivo no se puede no funciona remitirlo a la mesa de partes físicas o sea de tal manera de cubrir o sea todos los espacios todas las las contingencias que pudiera haber para que posteriormente no sean sancionados por el tema de infracción de falta de presentación de documentos ya ahora ¿por qué les digo también que esto no es determinante ¿no? porque el caso es revisado por cada inspector de trabajo y cada inspector de trabajo va a determinar pues si se está acreditando o no cumplimiento así mismo cada inspector de trabajo tiene que analizar si es que ha detectado incumplimiento qué documento le están presentando para descargar ese incumplimiento falla en el sistema por lo cual adjunté dentro del plazo a través de esa PAC el inspector tiene la obligación de valorarlo de repente no necesariamente de aceptarlo como válido pero por lo menos ya tienen ya un fundamento para sustentar el sancionador ¿no? de que en estricto si se ha cumplido con la documentación ¿no? en atención al principio de razonabilidad y etc ¿ya? hay que tener ahí ciertos cuidados con el tema del envío de la documentación entonces bueno habiendo ya hablado en esta parte de la exposición sobre el tema de la inspección del trabajo ahora vamos a pasar a hablar de una segunda parte ¿no? que sería las infracciones en seguridad y salud en el trabajo ¿ya? donde vamos a ir un poquito conociendo o haciendo un resumen de las diferentes infracciones que puede verificar ¿no? estas infracciones ojo siempre hay que mirarlas teniendo en cuenta la materia ¿no? o sea el inspector de trabajo lo hemos visto en la orden de inspección va a tener una materia que le van a ordenar que revise y en función a esa va a determinar si se está incurriendo o no en infracciones ¿ya? entonces cuando ustedes sean visitados por el inspector de trabajo y sean comunicados qué materia se les va a inspeccionar entonces al toque ustedes buscan en su reglamento qué infracciones se relacionan con esta materia y ya ustedes pueden ir avanzando con la subsanación o la corrección si fuera el caso y si es que está todo ok con la recabando los documentos que acrediten que ese extremo de las normas de seguridad y salud están todo acreditadas y revisadas ¿ya? ahora para hablar de las infracciones en seguridad y salud en el trabajo el inspector de trabajo tiene que tener en cuenta que debe fundamentar su medida inspectiva de requerimiento o su acta de infracción porque no puede afirmar que ha verificado que se ha incurrido en una infracción si es que no cuenta con estos tres fundamentos ¿no? que hacemos o que expresamos acá en esta diapositiva entonces la SUNAFIL puede sancionar una infracción pero siempre y cuando cuente con estos tres fundamentos primero habíamos indicado el hecho verificado ¿no? que se ha constatado que no hay comité de seguridad y salud en el trabajo ¿y cómo lo he constatado? pues lo he tenido que requerir una o dos veces requerido me contestaron que no tienen nunca me contestaron nada o de repente contestaron otras cosas pero no hicieron mención del comité de seguridad por lo tanto la prueba del inspector será sus dos requerimientos debidamente notificados y la falta de respuesta de la empresa en este aspecto ¿no? también puede agregar que realizó una visita al centro de trabajo entrevistó a determinado grupo de trabajadores y constató pues también ¿no? que en efecto no hay comité de seguridad y salud va a depender ya del inspector cómo vaya a sustentarlo y esas van a ser sus pruebas entonces lo primero que necesita es un hecho verificado luego el inspector de trabajo tiene que invocar señalar cuál es la norma que recoge esa obligación o prohibición entonces para el caso del comité será la ley de seguridad y salud en el trabajo la ley de seguridad y salud en el trabajo que prevé la obligación del empleador ¿no? de implementar el comité de seguridad y salud en el trabajo de contar ya sea con un supervisor o con un comité de seguridad ¿no? según los requisitos de ley ya entonces tenemos ya que hay un hecho verificado que este hecho está subsumido en una norma está amparado por una norma y también tiene que señalar la tipificación o sea ¿dónde es la norma en la cual se indica que si se incurre en esta acción constituye infracción y cuál es la norma idónea es el decreto supremo 19 guión 2006 TR y sus modificatorias que es el reglamento de la ley general inspecciones ¿no? entonces ahí tenemos un listado cerrado de infracciones y si el hecho verificado se circunscribe dentro de alguna de estas tipificaciones entonces ya tendríamos el trípode ¿no? que va a servir de fundamento para que Sunafil imponga una sanción ya entonces cada medida inspectiva de requerimiento que les requiere algo a los sujetos inspeccionados o cadastro de infracción que propone multas respecto a los sujetos inspeccionados debe tener estos tres fundamentos para que sea válidamente emitida ¿ya? ahora las sanciones de las propuestas de sanciones que hace el inspector de trabajo en el procedimiento inspectivo o ya la imposición de multas propiamente dichas por la autoridad sancionadora se van a cuantificar ¿no? de acuerdo a esta tabla ¿no? que la última modificatoria fue con el decreto supremo uno guión dos dieciocho guión TR ya esa fue la digamos la modificatoria más reciente que tenemos a la tabla de multas en materia de inspección laboral ahora esta tabla de multas que hemos estamos ejemplificando está primero teniendo en cuenta el valor de la UIT actual que es cuatro mil seiscientos y está teniendo en cuenta los tres criterios para la determinación de la multa el primer criterio es el régimen ¿no? en qué régimen laboral se encuentra el sujeto inspeccionado tenemos la microempresa la pequeña empresa y la no MIP que vendría a ser que no es ni pequeña ni micro luego el otro criterio para la cuantificación de la multa es la gravedad de la infracción ¿no? la infracción puede ser leve grave muy grave ¿no? en cada uno de los regímenes leve grave muy grave y el tercer criterio es el número de trabajadores afectados ¿no? entonces la multa va a ir incrementando su importe según varíen estos criterios por ejemplo si tengo más trabajadores afectados entonces el importe de la multa también va a ir subiendo si la empresa no está como micro ni pequeña y es no MIP entonces el importe de su multa también va a subir igual ¿no? en el caso de la multa grave muy grave a ver un ejemplo acá por ejemplo si estamos en el caso que un sujeto inspeccionado es microempresa y incurre en una infracción muy grave solo por un trabajador la cuantificación de su multa va a ser mil cincuenta y ocho soles porque está incurriendo en una infracción muy grave pero en esa misma situación de un trabajador afectado y una infracción muy grave pero en el caso de una empresa que tiene un régimen laboral de pequeña empresa su multa va a ser diferente ¿no? porque puede ser un trabajador único trabajador afectado su multa por esa infracción muy grave va a ascender a tres mil quinientos cuarenta y dos ¿no? casi como que se triplica que importa y si en el mismo caso le aplicamos pero a una no Mipe no es ni pequeña ni microempresa es un trabajador afectado y la multa es muy grave la multa va a ascender a doce mil noventa y ocho soles entonces se dan cuenta que la multa es diferente radicalmente los importes son diferentes si comparamos a una micro pequeña y no Mipe y el criterio que más agrava el importe de las multas es el régimen laboral ¿ya? en el cual esté la empresa ahora este régimen no hay que confundirlo con SUNAT una cosa es el régimen tributario que también prevé a una micro o una pequeña empresa que es distinto es diferente y no lo tenemos en cuenta o no nos valida no se califica con la información de SUNAT para determinar si es una micro o pequeña empresa si se utiliza información de SUNAT pero SUNAT no es la digamos la autoridad o la entidad que lo va a calificar ¿quién va a ser la autoridad que va a calificar desde el ámbito laboral o laboral no tributario si una empresa es micro empresa pequeña empresa o no es la autoridad de trabajo ¿y quién es la autoridad de trabajo? es el ministerio de trabajo promoción del empleo el ministerio de trabajo va a determinar el tipo de empresa ya de el tipo de empresa desde el ámbito laboral entonces si una empresa quiere calificar acreditarse como micro o pequeña empresa ante el ministerio de trabajo lo que va a tener que hacer es solicitarle al ministerio de trabajo su inscripción en el remite y el ministerio de trabajo va a ingresar su solicitud a través de la web del link remite inscripción en remite va a indicar cuál es la fecha de su solicitud y lo siguiente que va a hacer es va a cruzar la información con su NAT siempre calificando el año anterior al pedir entonces va a haber las ventas brutas anuales de la empresa y si determina que asciende hasta 150 UIT le va a otorgar la acreditación de micro empresa y en unos días le va a dar su acreditación y el empleador va a poder imprimir y ya va a estar acreditado como micro empresa y consecuentemente va a poder acceder al cuadro de multas de la micro empresa en caso esté afrontando un procedimiento inspectivo igual si la empresa solicita su registro al remite ministerio de trabajo cruza la información de las ventas anuales registradas en sunat y se determina que registró ventas de hasta 1700 UIT en el año 2021 entonces la van a registrar como pequeña empresa y le van a dar su acreditación como pequeña empresa y si estuviera afrontando un procedimiento inspectivo le van a aplicar la tabla de multas de la pequeña empresa antes cuando se hacía esta calificación se tenía en cuenta el número de trabajadores además del nivel de venta se veía que tuviese un número mínimo de trabajadores ojo hoy en día ya no es así ya no se tiene en cuenta para nada el número de trabajadores no es un criterio analizar lo único que se tiene en cuenta para efectos de determinar o acreditarla como micro o pequeña empresa es el número de venta o el importe de las ventas brutas anuales ya esos son los dos criterios que se van a tener en cuenta entonces en la práctica si hay un empleador que está afrontando un procedimiento inspectivo y digamos por una actitud negligente o por desconocimiento está como no mipe pero cumple con estos requisitos de las ventas inmediatamente debe iniciar su procedimiento debe presentar su solicitud y así registrarse ya sea como micro o pequeña empresa presentarlo dentro de su procedimiento inspectivo de tal manera que el inspector de trabajo va a tener en cuenta y al momento si fuera el caso que incurren multas va a proponer en mérito a la tabla de la micro o pequeña empresa eso preveyendo siempre al menos si fuera el caso si están en un caso en el que no se va a poder subsanar las observaciones ya ahora hasta cuando puede recibir el inspector de trabajo esto de la acreditación para cuantificar la propuesta de multa en base al remite puede hacerlo durante el procedimiento inspectivo incluso hasta hay cierta etapa del procedimiento sancionador que todavía se puede presentar esto pero eso ya nos vamos a buscar ahorita nuestro tema del procedimiento inspectivo durante el procedimiento inspectivo se puede presentar sí para que se le pueda cuantificar la multa en base a la tabla que corresponde ya cuál va a ser la fecha que va a tener en cuenta el inspector de trabajo la fecha de la solicitud ya porque la norma indica que toda esta situación de la inscripción del remite los beneficios se retrotraen a la fecha de la solicitud entonces habiendo habiendo les explicado cómo o qué criterios se tienen en cuenta para efectos de la cuantificación de multa en la tabla de multas de las infracciones entonces ahora vamos a hablar del otro criterio ya hemos hablado del criterio tipo de empresa y cómo es que se accede a un u otro tipo de empresa y recalcar que no debemos confundirla con la calificación del régimen tributario porque una empresa puede estar tributando en el régimen de la micro de la microempresa y eso no va a implicar que esté en el esté con el tipo de empresa microempresa registrada en el ministerio de trabajo ojo no para poder ser considerada para efectos de las multas de estos beneficios sí o sí tiene que registrarse y solicitarlo así como tal al ministerio de trabajo independiente muy independiente de eso es que esté tributando como micro o pequeña empresa ya son dos ámbitos que traen consecuencias diferentes ¿no? ya entonces el siguiente criterio para efecto de la determinación del importe de la multa son el tipo de infracciones ¿no? habíamos dicho que hay las muy graves las graves las leves y dentro de estas también puede haber las subsanables o las insubsanables ya las muy graves son aquellas que tienen una especial trascendencia por la naturaleza del deber infringido ¿no? o afectan los derechos de los trabajadores especialmente protegidos por las normas la integridad física la salud ¿no? en el caso por ejemplo de los accidentes de trabajo las graves actos o omisiones contrarios a los derechos de los trabajadores o cuando se incumplan obligaciones que trasciendan el ámbito formal ¿no? por ejemplo no cumplir con el registro médico ocupacional ¿no? FAMAS trasciende el ámbito formal y las leves cuando se trata de obligaciones formales ¿no? por ejemplo no exhibir no exhibir los documentos sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo que la ley prevé ¿no? ahora entonces vamos a desarrollar un poco lo que son las infracciones leves a las normas de seguridad y salud en el trabajo que son fiscalizadas por las zonas PID entonces en el tema de las infracciones leves tenemos por ejemplo la falta de orden y limpieza pero ojo esta falta de orden y limpieza que no implique el riesgo para la integridad física y la salud de los trabajadores es un desorden pero que razonablemente de la verificación del mismo en una visita el inspector puede advertir pues que no implica ese riesgo uno pone en riesgo la vida la salud del trabajador más si es algo que hay que subsanar hay que corregir luego tenemos los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física puede ser las capacitaciones dependiendo del tema lo que va a marcar la diferencia entre una leve y una grave es que carezca de trascendencia grave para la integridad física del trabajador otra infracción leve tenemos por ejemplo dice cualquier otro incumplimiento que afecte las obligaciones de carácter formal o documental exigidas por la normativa y que no estén tipificadas como graves es como un cajón desastre no sé el comité de seguridad y salud determina que no se está entregando determinada documentación pero como no está expresamente tipificado como falta grave entonces entra acá a las infracciones leves como mínimo entonces acá hace un ejemplo ¿no? dice cualquier otro incumplimiento que afecte las obligaciones de carácter formal exigidas en la normativa de riesgos que no estén tipificados como graves como no entregar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo ¿no? no se le ha entregado a los trabajadores es una infracción leve entonces hay que contar con el cargo correspondiente de entrega y la actualización correspondiente acá a veces cuando se solicita una inspección que acredite la entrega al trabajador a veces nos indicaba que la empresa cuenta con un intranet y que el trabajador podía entrar a ver toda la documentación que quería cuando él dispusiese entonces ojo que en el tema de inspecciones no es suficiente si fuera algo así tendrían que documentarlo especificarlo de preferencia en algún cargo de entrega donde se indique ¿no? lo lo que han sustentado que se cuenta con un sistema intranet que en este acto se deja constancia que al trabajador se le otorga su usuario y su clave para que pueda cambiar la clave etcétera y así pueda ingresar a los siguientes documentos ¿no? REITS etcétera 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 las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo y acá nos indica la norma expresa que sería el artículo 35 de la ley 29.783 ley de seguridad y salud en el trabajo entonces en el contrato se deben describir las recomendaciones de acuerdo al puesto de trabajo al cual se le está contratando al trabajador luego también dice la documentación del sistema general de seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador ojo que acá está hablando de la exhibición ya entonces dice por ejemplo no exhibe la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo el hiper el mapa de riesgo la planificación de actividad preventiva el plan anual de seguridad y salud en el trabajo entonces si no exhibe estos documentos durante la visita estamos ante una infracción leve una cosa es la exhibición y otra cosa es no acreditar contar con ellos ya luego tenemos acá el grupo de las infracciones graves entonces acá similar como en el caso de las infracciones leves nuevamente nos dice la falta de ahorra y limpieza pero a diferencia de las leves en este caso para que tipifique como infracción grave debe implicar en un riesgo para la integridad y salud del trabajador es un típico ejemplo es las normas de construcción ¿no? donde dice las áreas de trabajo las vías de circulación las vías de evacuación las zonas seguras deben estar limpias y libres de obstáculos entonces siempre hay en el año inspecciones a las obras eso sí es digamos algo típico en los operativos y cuando se va a hacer el recorrido en las obras es común encontrar que las vías de circulación las áreas de evacuación a veces estén obstruidas entonces sí hay que tener o hincapié que haya este tema del orden y la limpieza en esas áreas y si se está en la inspección de inmediato nada para que no quede como una observación los clavos de maderas de desencofrado o desembalaje deben ser removidos en el lugar de trabajo igual si no son removidos pues obviamente sí hay un riesgo ahí para los trabajadores las maderas sin clavos deberán ser ubicadas en áreas debidamente restringidas y señalizadas ahí ordenar esos materiales los pisos de las áreas de trabajo vías de circulación vías de evacuación y zonas seguras deben estar libres de sustancias tales como grasas aceites y otros que puedan causar accidentes de deslizamiento entonces acá según la actividad que vayan realizando deben prever y evitar que que estas áreas estén o mejor dicho deben verificar que las áreas estén libres ¿no? de estas sustancias luego también hace mención a los cables conductores eléctricos mangueras de equipo de oxicorte y similares se debe entender evitando que crucen por áreas de tránsito de vehículos a personas ¿no? para evitar caídas o ejecuciones etcétera a fin de evitar daños a estos implementos o caídas ¿no? el almacenaje de materiales herramientas manuales equipos portátiles debe efectuarse cuidando de no obstaculizar las vías las vías de evacuación y zonas seguras entonces todas estas digamos si se llega a detectar incumplimiento sobre esta norma de la G50 se estaría incurriendo en una infracción grave ¿no? de falta de orden y limpieza entonces acá en las fotografías podemos ver que en efecto ¿no? acá puede haber un tema de ocasionar caídas con estos cables o también electrocución entonces igual acá ¿no? acá si se está poniendo en riesgo por lo tanto si el inspector llega a detectar estas conductas y a tomar sus muestras fotográficas sí pues aquí estaríamos en infracciones o no acá por ejemplo las maderas con los clavos o las maderas de repente ya este retiran los clavos pero no las han ordenado en su sitio etcétera las zonas seguras las vías de tránsito ¿no? están obstruidas la maquinaria no está ordenada luego tenemos como infracción grave también no informar a la autoridad competente de acuerdo a las normas de seguridad y salud ¿qué es lo que no se le informa? y constituye infracción grave si no se le informan los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas si no le informan los incidentes peligrosos dentro de las 24 horas o no comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido ¿no? entonces cuando se trata de accidente mortal o incidente peligroso hay que informar en las 24 horas a la autoridad competente que sería la autoridad de trabajo y lo otro es no comunicar los accidentes pero que no tengan una consecuencia mortal al centro médico asistencial donde el trabajador va a ser atendido luego tenemos también como infracción grave no informar a la autoridad competente de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo acá por ejemplo dice no llevar a cabo la investigación del accidente de trabajo si ocurre daño a la salud del trabajador o existen indicios de medidas preventivas insuficientes puede ser que cuando se hace la visita generalmente la visita va a ser posterior entonces el inspector de trabajo al ver que han transcurrido todos los días pero que no se han implementado o de repente se han implementado en forma insuficiente las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir el accidente entonces dejará constancia de ello y se va a estar ante una infracción grave tendrá ahí de todas maneras que requerir para que se se corrija tal tal condición incluye identificar factores de riesgo causas inmediatas actos y condiciones subestándares causas básicas factores personales y de trabajo se tiene que tener en cuenta todos estos ítems para efectos de adoptar esas medidas preventivas ¿no? y así también para efectos de hacer su investigación del accidente de trabajo ¿ya? ahora otra infracción grave es por ejemplo no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo ¿no? del hiper y los controles periódicos de trabajo y de las actividades de los trabajadores no realizar las actividades de prevención que indica el hiper entonces no no llevar esta continua evaluación o las actividades de prevención va a constituir como una infracción grave ¿no? no exhibir el hiper habíamos indicado era una infracción leve otra infracción grave es no realizar los reconocimientos médicos ¿no? el examen médico ocupacional hay que practicar el examen médico cada dos años indica en la norma ahora acá en el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes durante y al término de la relación laboral entonces en esos casos si hay una exigencia expresa para el tema de la actividad de alto riesgo el reglamento dice desarrollará a través de las actividades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos ¿ya? acá en con ocasión de de la normativa de de la de la de la hubo modificatorias ¿ya? que indicaban eh primero que durante la pandemia durante el tema de la emergencia sanitaria se se podía digamos no había esta exigencia de 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 que los empleadores eh cumplan con este número de exámenes sin embargo ahora ya se está retomando el tema de las inspecciones ¿no? por lo tanto si hay este hay bastante de repente eh casos en los que van a tener que ir eh complementando los exámenes médicos que han quedado pendientes luego tenemos también como infracciones graves este recuadro que eh hace una especie de resúmenes de la documentación que con la que debe contar el empleador en relación a su sistema de seguridad y salud en el trabajo ¿no? dice el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizado los registros o disponer de la documentación que exige las disposiciones relacionadas a la seguridad y salud del trabajo entonces ¿qué son estos documentos que contienen disposiciones de seguridad y salud del trabajo? no implementarlos o no actualizarlos es una infracción grave muchas veces cuentan con el documento lo han implementado pero por algún motivo las condiciones variaron y no lo actualizaron y es generalmente ahí donde se se logra este enlazar el tema de la causalidad en los accidentes ¿no? en los accidentes de trabajo y se encuentra responsabilidad y por lo tanto se propone infracción se propone sanción por la infracción advertida que sería de no mantener actualizado el registro entonces estos vienen a ser la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo el mapa de riesgo el registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos u otros incidentes registro de exámenes médicos ocupacionales registro del monitoreo de agentes físicos químicos biológicos psicosociales y factores de riesgo disergonómicos ¿no? por ejemplo estos son bien variantes por lo tanto tienen que ser constantemente actualizados registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo registro de estadística de seguridad y salud registro de equipos de seguridad o de emergencia registro de inducción capacitación entrenamiento y simulacros de emergencia registro de auditorías libro de actos del comité de seguridad y salud en el trabajo o de registro de acuerdos del supervisor de seguridad y salud en el trabajo con el empleador según sea el caso se puede tener un comité o supervisor de acuerdo a las formalidades de ley entonces no contar con esta documentación hará pues que incurra en una infracción grave o no mantenerlos actualizados acá por ejemplo en el caso de las actas del comité de seguridad y salud la norma indica que deben llevar una sesión por lo menos al mes entonces ahí por ejemplo si no se advierte eso estaríamos hablando que no se está manteniendo actualizado infracciones graves continuamos con las infracciones graves también tenemos que es el incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo o también es el incumplimiento para elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo pero concretamente a qué se refiere entonces a la falta de elaboración de la línea de base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si no cuenta con esto también infracción grave la planificación de la actividad preventiva también infracción grave el programa anual de seguridad y salud en el trabajo el plan de seguridad y salud en el trabajo la evaluación de estándares de seguridad para la manipulación y transporte de materiales entonces este grupo de falta de planificación de obligaciones que el empleador debe planificar su omisión va a constituir también infracciones graves también tenemos la formación e información no cumplir con estas obligaciones de formación o información o sea las capacitaciones suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables grave ¿por qué? porque se está poniendo ya en riesgo su interidad también son infracciones graves todas las disposiciones relacionadas a los siguientes esto también es como un cajón desastre ¿no? porque dice no solo no contar sino lo que esté relacionado con lugares de trabajo si no hay orden de limpieza en los lugares de trabajo igual las herramientas máquinas y equipos agentes físicos agentes biológicos riesgos ergonómicos riesgos psicosociales medidas de protección colectiva equipos de protección personal no contar con sus CPPs no acreditar la entrega igual señalización de seguridad etiquetado y envasado de sustancias peligrosas almacenamiento de sustancias peligrosas servicio o medidas de higiene personal por ejemplo acá en el tema de los CPPs dice no todos los incumplimientos relacionados si no acredita que entregó los CPPs grave porque está relacionado con los CPPs de repente acredita que ha entregado pero no no están de acuerdo a los estándares a los estándares mínimos entonces pese a que que haya acreditado la entrega si no están de acuerdo a los estándares mínimos entonces al ser un incumplimiento relacionado también va a constituir una infracción grave por ejemplo luego tenemos también que es infracción grave no adoptar medidas necesarias en materia de primeros auxilios lucha contra incendios evacuación de trabajadores si no se adoptan estas medidas también van a calificar infracción grave la falta de coordinación cuando no hay coordinación entre las empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo también constituye podría darse el caso que sucede un accidente de trabajo para un trabajador de una contrata ¿no? por ejemplo si llega a suceder esto tendría que y llega a una inspección laboral en ese caso van a tener que acreditar al inspector de trabajo la acordinación entre la principal y sus contratos para efectos de que se pueda determinar la responsabilidad pero esta coordinación en sí ya es una mejor dicho esta falta de coordinación en sí sola es ya una infracción ¿por qué? porque justamente la razón de ser es que esto va a ayudar a determinar la responsabilidad en el caso que se llegue a dar un accidente un incidente de trabajo entonces debe haber una coordinación entre las contratas ¿y cómo se acredita? puede estar en el contrato puede estar en memorándum puede estar en correos electrónicos en reuniones en actos ¿no? entonces el inspector de trabajo sí les va a pedir si sale esta materia les va a requerir acredite la coordinación ¿no? entre las contratas y las principales con documentación idónea si fuera el caso luego tenemos también como infracciones graves no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del comité de seguridad y salud o como así como no proporcionar información y capacitación adecuada ¿no? entonces se debe contar con su comité de seguridad y salud o con su supervisor si fuera el caso y no contar con los mismos o de repente implementarlos pero ya sin las formalidades de ley y constituir infracciones graves podría ser si el tema la observación está en el acta de la elección podría ser también de repente calificado como una infracción leve ¿no? porque más que todo la 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 conducta estaría en el defecto en el tema formal y podríamos encasillarlo va a depender ¿no? de cada caso en concreto pero si lo que finalmente implica es que no se cuenta con un comité válidamente elegido instalado entonces va a ser infracción grave continuando con las infraciones graves tenemos ¿no? también la vulneración de los derechos de información consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la norma sobre prevención de riesgos laborales ¿no? el trabajador tiene derecho a hacer sus consultas a participar en la elaboración de las de la normativa ¿no? de sus de sus normas en seguridad y salud y trabajo también están los incumplimientos de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también los incumplimientos en obligaciones relativas al SCTR ¿no? seguro complementario de trabajo de riesgo y acá ojo se considera que se incurre en una infracción por cada trabajador ¿ya? o sea la infracción se va a cuantificar por cada uno de los trabajadores con los que se ha incumplido este SCTR acá hay que tener cuidado en lo siguiente cuando se inspecciona esta materia es importante identificar los periodos ¿no? porque si se agarra los últimos tres meses y la empresa no lo ha estado pagando definitivamente ahí no se va a poder este subsanar porque ya el trabajador habría estado laborando ¿no? sin la cobertura del SCTR a lo mucho se podrá subsanar el tema del último mes o peor más claro queda con la contratación de repente no contrató la policía del SCTR y recién lo contrata en el último mes entonces si van a tener ahí esa dificultad entonces si hay que estar al día y efectuar la contratación del seguro junto con la relación laboral junto con el transcurso de la relación laboral del trabajador podría darse el caso de que aquí se presente un tema de como le indicamos de recomendación podría según las circunstancias del caso ¿no? que se verifican los tres últimos meses subsana en el tercero sin embargo como no se advierte afectación porque el trabajador no tuvo la necesidad de utilizar el SCTR podría recomendar emitirse una recomendación una advertencia por esos tres meses por esos dos meses que no se cumplió y que termine en informe pero va a depender del caso en concreto del número de trabajadores ¿ya? entonces si hay que estar ahí chequeando que estén al día y que cumplan con esa obligación luego tenemos finalmente el grupo de las infracciones muy graves ¿no? que revisten una importancia mayor por el bien protegido ¿no? acá el bien crítico protegido entonces sería no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y donde y de los trabajadores con discapacidad entonces hay que tener en cuenta ¿no? si la trabajadora está en estado de gestación o de lactancia de repente modificar su puesto de trabajo sus funciones de tal forma que no ponga en riesgo la salud ¿no? de del concebido o en todo caso como se hizo en el tema de la pandemia ¿no? y se les daba el la licencia con goce según sea el caso dependiendo de de la situación y caso en concreto y las funciones de cada una de las trabajadoras luego tenemos también no observar las normas específicas en materia de protección de seguridad y salud de los menores trabajadores ¿no? en caso si hay trabajadores adolescentes estos no pueden realizar trabajos de alto riesgo que puedan en riesgo su desarrollo también tenemos las infracciones muy graves que es designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales sin tomar en cuenta en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud de trabajo cuando de ellas se derive un riesgo grave inminente ¿no? de repente hay un puesto de trabajo que lleva su procedimiento de trabajo seguro y el trabajador que habitualmente lo venía desempeñando cuenta con sus capacitaciones se le entregó su petar etcétera y de un momento a otro se le cambia a otro trabajador que no cuenta con todas estas capacitaciones no se le ha obligado su petar entonces en ese caso esto constituye una infracción muy grave porque pone en riesgo al mismo trabajador pero a su vez este también va a poner en riesgo al resto de trabajadores y constituye ahí una infracción muy grave incumplir con la con el deber de confidencialidad del uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud ¿no? no se puede divulgar los datos recabados de repente en los exámenes médicos ocupacionales infracciones muy graves también superar los límites de exposición de los agentes contaminantes que originen el riesgo grave inminente para la seguridad y salud de los trabajadores bueno si ya superan los límites ya están ahí ya se está generando el riesgo grave también tenemos como infracciones muy graves todas aquellas acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave o inminente ¿no? si el trabajador advierte que hay una situación así de riesgo grave inminente tiene el derecho a paralizar y si de alguna otra forma no se le permite entonces esto es una infracción muy grave la otra infracción muy grave es no adoptar las medidas preventivas ¿no? ahora en época de lluvia que no se adopten estas medidas preventivas para las condiciones de trabajo y que deriven en el riesgo grave de salud de los trabajadores va a constituir infracciones muy graves como todo el tema de la revisión de las condiciones eléctricas ¿no? si el inspector de trabajo toma muestras fotográficos ahora supongamos en épocas de lluvia y se advierte que hay un tema de conexiones inseguras entonces si ahí se va a incurrir en el tema de las infracciones muy graves y les va a emitir su requerimiento para la subsanación luego tenemos también la falta de coordinación nuevamente ¿no? cuando varias empresas desarrollan sus actividades en un mismo centro de trabajo aquí tenemos el caso que podemos compararla con la anterior infracción grave que también nos hablaba de la parte de coordinación pero la diferencia que califica una como grave y a otras como muy grave va a ser cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo entonces si además hay un solo centro de trabajo y varios empleadores en este centro de trabajo que realiza la actividad pero además de ese dato la actividad que se realiza califica de alto riesgo y se llega a determinar que hubo falta de coordinación en el tema de seguridad y salud en el trabajo entonces esto va a ser muy grave si no califica la actividad como alto riesgo va a estar en el anterior tipificación de grave ya acá por ejemplo alguna vez hubo un caso se estaba instalando una puerta en un hangar una instalación donde guardan aviones donde la principal la empresa principal contrata a una service para que instalen unas puertas bastante grandes y pesadas y resulta que sucede un accidente y una de las puertas cae sobre uno de los trabajadores entonces dentro de las materias que se estaban inspeccionando salió el tema de la materia de la coordinación que debe haber entre las empresas que desarrollan actividades en un centro de trabajo y cuando se solicitó que se acredite esta coordinación independiente bueno esto tendría que haber ayudado para la determinación de las causas del accidente pero que ya se estaban llenas de otras materias la empresa no pudo adjuntar nada porque las empresas involucradas no pudieron adjuntar nada porque no había pues esta coordinación no había los memorandos no había los correos en el contrato no existió la coordinación de seguridad y salud trabajo entre ellas entonces en este caso se advirtió que había esta infracción se había incurrido ya tenemos también infracciones muy graves como no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo entonces lo que les indicaba anteriormente una cosa es no exhibir cuando el inspector de trabajo va al centro de trabajo solicita que se le exhiba cierta documentación y no lo exhiben eso es una infracción leve pero no contar con ella o sea no acreditar al término de procedimiento inspectivo de no contar con ella eso sí constituye una infracción muy grave también también tenemos las infracciones muy graves el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo y la salud del trabajo entonces hay incumplimientos a las normas en general pero que a su vez han ocasionado o han producido la muerte del trabajador o han causado daño en el cuerpo y la salud del trabajador que requiere este daño en el caso de en el caso de la que la consecuencia haya sido el daño en la salud del trabajador que requiera la asistencia o descanso médico conforme al certificado médico también podemos agregar como las infracciones muy graves las originadas a razón de la pandemia por ejemplo indicaba la normativa que es una infracción muy grave en el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria las infracciones administrativas muy graves que afectan el incumplimiento de las condiciones laborales excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus por ejemplo acá teníamos disponer exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia declarado o para labores que sean las estrictamente necesarias entonces ahí en ese tiempo nos marcaba la pauta que actividades estaban permitidas estaban permitidas entonces y aún así se estaba laborando por un tema de prevenir la el contagio se calificó o se calificaba como infracciones muy graves también 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 teníamos que era el incumplimiento con la regulación aplicable al trabajo remoto para los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por los periodos de emergencia nacional y sanitario eso todavía continúa si están dentro del grupo de riesgo entonces se les debe otorgar la licencia con goce a aquellos trabajadores para evitar el tema de exponerlos al riesgo luego bueno habiendo ahí relatado un poco desarrollado algunos tipos de las infracciones en seguridad y salud y el trabajo leves graves muy graves tenemos ahora otro grupo que no es relativo a las normas de seguridad y salud sino más bien son infracciones en relación a la labor inspectiva o sea las que van contra las facultades del inspector o contra el sistema de inspección de trabajo que van a estar presentes tanto en aquellas inspecciones sobre normas sociolaborales o normas de seguridad y salud en el trabajo por ejemplo dentro de este grupo tenemos las graves no cumplir con el deber de colaboración lo que le estábamos indicando deben las instituciones deben brindar aquellos datos que el inspector considere necesario si se requiere alguna declaración se requiere aplicar un cuestionario a los trabajadores una encuesta que se yo por el motivo de la inspección entonces se debe colaborar con el inspector de trabajo también es grave perturbar retrasar o impedir el ejercicio de labor inspectiva acá el ejemplo típico es cuando el inspector va y en la garita de control o de repente vigilancia o recepción no permiten el ingreso del inspector de trabajo se le pone trabas como solicitarle que exhiba o deje documentación más allá de lo que la norma exige que es solo exhibir su credencial a veces se exigen que deje su DNI que deje la credencial que exhiba la copia de la orden y todo ello como les he indicado no es no es legal ¿no? la única digamos la ley lo que sí prevé puntualmente para que el inspector de trabajo pueda ejercer sus facultades es exhibir su credencial comunicar el motivo de su inspección y a partir de ahí ya no se le puede perturbar retrasar o impedir el ejercicio de su labor inspectiva de repente acá también señalarles algo importante es que de acuerdo a las directivas internas de Sunafil se prevé un plazo prudencial para efectos de ser atendido ya sea en una comparecencia o en una visita ¿no? se prevé diez minutos el inspector de trabajo razonable y prudencialmente tendrá que esperar pues mínimo diez minutos pasado ese tiempo transcurrido no se le atiende se le impide etcétera entonces ya puede considerar ¿no? que hay un tema ahí de de obstrucción o en el caso también de para acá para efectos de calificar las asistencias ¿no? a las comparecencias el tiempo prudencial le espera de acuerdo a esas normativas internas son diez minutos ¿ya? acá estamos hablando de un retraso no solo un retraso no es que impidió sino que sí le retrasó el ejercicio de la labor inspectiva bueno retirar carteles del centro de trabajo que permitan conocer al público la condición de infractor ahora tenemos otro grupo que son las muy graves donde habla la negativa injustificada el impedimento de entrada a un centro de trabajo o áreas del mismo a un inspector de trabajo entonces esta que está en rojito es la que se denomina inspección como obstrucción cuando el inspector de trabajo les indica ustedes están incurriendo o podrían incurrir en obstrucción hay que tener en cuenta que esta es una infracción muy grave muy delicada ¿no? por la forma en cómo se le cuantifica porque es muy grave y evitar incurrir en ella ¿no? ya hemos indicado que las facultades del inspector es ingresar libremente a cualquier hora en cualquier día al centro de trabajo entonces esta negativa este impedimento esta facultad del ingreso al centro de trabajo o a áreas del centro de trabajo constituye una infracción muy grave acá en específico nos está indicando si no deja ingresar al centro de trabajo es muy grave acá nos indica impedir el ejercicio de la labor inspectiva entonces aquellos impedimentos del ejercicio de la labor inspectiva que no que no estén tipificados expresamente como muy graves van a ser calificados como graves ¿no? porque esto vendría a ser como el género impedir el ejercicio de la labor inspectiva ese género pero ya los que están además están resaltados tipificados especificados como muy graves ya estos se van a sancionar con esta de acuerdo a este tipo de infracciones ¿no? de graves entonces el impedimento la obstrucción si es una infracción que no debemos incurrir y para ello es muy importante capacitar al personal de primer contacto con el inspector ¿no? para evitar digamos la incursión en estas situaciones capacitarlo indicarle que el inspector se identifica solo con su credencial que hay un tiempo razonable de espera que son los minutos para que ellos puedan hacer las coordinaciones si es que se requiese y definitivamente pues identificarse ¿no? otra cosa es también que la persona que atiende al inspector de trabajo debe brindar sus credenciales de ley identificarse ya sea personal directo ¿no? empleado del sujeto inspeccionado o de repente un tercero ¿no? un contrato una service de vigilancia si el sujeto inspeccionado o su representante se niega a acreditar su identidad o de las personas que se encuentran en el centro de trabajo eso también constituye infracción muy grave ¿no? entonces esto se parece mucho a aquella infracción este grave que estábamos señalando ¿no? perturbar retrasar impedir el ejercicio de la labor inspectiva pero acá digamos que ya están más especificadas y si se incurre específicamente en esta situación entonces estas son muy graves entonces toda persona que es entrevistada por el inspector de trabajo durante su visita tiene la obligación de identificarse si por algún motivo alguno de los trabajadores o dependientes del empleado se niega a identificarse se va a imponer sanción y se va a tipificar como infracción el empleador podrá decir no pero fue el trabajador no no fue mi conducta él decidió no identificarse sin embargo este la represión va a recaer sobre el empleador porque es el empleador el que debe capacitar a sus trabajadores sobre esta estas facultades del inspector del trabajo ya la negativa de entregar información y documentos para el desarrollo de sus funciones habíamos hablado al inicio que habíamos teníamos que diferenciar requerimiento de información de la medida inspectiva de requerimiento acá por ejemplo estamos en el caso en la primera parte requerimiento de información el inspector de trabajo necesita información X justamente para poder enterarse tomar conocimiento si se está cumpliendo o no con las normas en un primer momento entonces si se le niega esta documentación no va a constituir infracción muy grave por ejemplo hay un ejemplo en sociolaborales que grafica bastante esto tenemos el caso del pago de utilidades y para que el inspector pueda tomar conocimiento si hay incumplimiento lo primero que tiene que pedir es la declaración del impuesto a la renta porque tendría que afirmar saber verificar que la empresa ha generado ganancias y utilidades y a partir de ahí recién poder requerir que se acredite el pago de esta participación de las utilidades en favor de los trabajadores pero si la empresa ni siquiera le llega a dar la declaración del impuesto a la renta entonces menos va a poder tener certeza de si le deben o no le deben al trabajo a las utilidades entonces no entregarle esa declaración que va a implicar va a estar incurriendo en esta infracción negativa de entregar información para el desarrollo de sus funciones porque no va a poder determinar va a estar impedido de poder verificar si el empleador tenía esta obligación o no de pagar las utilidades ¿no? luego dice no permitir obtener muestras por ejemplo en estas obras de construcción va y necesita tomar diversas fotografías justamente hay bastantes situaciones de desorden falta de limpieza en el tema de las maquinarias de las conexiones eléctricas entonces si se le impide tomar sus muestras también estamos ahí en la incursión de una infracción muy grave ¿no? lo ideal es pues dejar que el inspector desarrolle sus funciones efectúe sus observaciones para justamente en atención a eso luego el empleador pueda levantar esas observaciones ¿no? si fuera el caso también son infracciones muy graves obstaculizar la participación del trabajador o del sindicato ¿no? este el inspector puede libremente entrevistar a los trabajadores o a los representantes del sindicato para poder esclarecer hechos respecto de las materias que esté investigando si fuera el caso que el empleador obstaculiza esta entrevista si también se va a incurrir en una infracción muy grave otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando una orden de inspección sale por pedido de un sindicato el sindicato es el que presenta la solicitud entonces de acuerdo a las normas de la ZUNAFIL se le debe comunicar al sindicato de las actuaciones que se están efectuando y se le debe invitar a participar ¿no? en las diligencias si fuera el caso ahora no cumplir con el requerimiento de adopción de medidas para el cumplimiento de normas sociolaborales ¿no? acá es no solo normas sociolaborales sino también de las normas de seguridad y salud en el trabajo si no se cumple con este requerimiento constituye una infracción muy grave esto es lo que llamábamos lo que les decía que es un documento muy importante como la última oportunidad que se le da al empleador para que subsane dentro del procedimiento inspectivo esta es la medida inspectiva de requerimiento noten acá que se está castigando por doble al aquel empleador o sujeto inspeccionado que no cumple supongamos que en un caso en concreto la empresa no acredita la actualización de su hiper ¿ya? y por lo tanto es pese a que se le ha notificado con la medida inspectiva de requerimiento se le ha otorgado supongamos tres días hábiles para que acredite esa actualización de esos riesgos y no lo hace no presenta la documentación entonces la Zonafil en el procedimiento inspectivo además de proponer multa por esa falta de actualización además de eso va a proponer una multa muy grave por no cumplir ese requerimiento ¿no? es como si lo estuvieran sancionando doble entonces como no ha cumplido lo que se te ha requerido dentro del caso otorgado entonces también se le va a sancionar he dicho pareciera como una sanción doble ojo no es una sanción doble porque de acuerdo a las exposiciones del tribunal de inspección laboral se han absuelto digamos estos casos en los que muchas veces los empleadores indicando acá me están sancionando dos veces por el mismo hecho de acuerdo a estas disposiciones se ha indicado que no porque el bien jurídico protegido es diferente ¿no? en el anterior es un tema de integridad seguridad y salud en el trabajo en cuestión del IPER o de la norma en concreto que se esté verificando y en esta infracción lo que se pretende proteger es la función inspectiva porque si el inspector de trabajo va a estar emitiendo requerimientos y nadie y no se van a cumplir entonces lo que se va a estar afectando es el procedimiento inspectivo porque ese procedimiento no va a tener fuerza coercitiva ¿ya? entonces es por eso que les indica que desde diferentes ámbitos la medida inspectiva de requerimiento siempre va a ser un documento relevante importante del procedimiento inspectivo ¿ya? luego también tenemos como infracción muy grave no cumplir con la orden o paralización de trabajos dada por el inspector ¿no? porque como habíamos indicado si el inspector advierte que hay un caso que amerita la paralización la prohibición de trabajos es porque se está en un grave riesgo la salud la integridad del trabajador no cumplir con esta paralización es muy grave inasistir a las actuaciones inspectivas ¿no? la famosa inasistencia se les notificó una comparecencia no asistieron den pese a que el inspector de trabajo esperó mínimo los 10 minutos entonces en esos casos este se va a incurrir en la infracción muy grave ahora ojo que este tema de los 10 minutos es normativa interna de la Zonafila a través de sus directivas ¿no? la Zonafila emite directivas para los distintos procedimientos o situaciones que se pueden dar en la inspección del trabajo pero lo emite no en forma arbitraria sino lo emite teniendo en cuenta la razonabilidad la proporcionalidad en estos temas ¿no? también hay pronunciamientos ya del tribunal también es una infracción muy grave la coacción amenaza o actos de violencia contra los inspectores ¿no? a veces este si se puede dar que las situaciones se vean agravadas por el tema de las emociones ¿no? a veces puede darse el caso que el empleador se siente agredido en su centro de trabajo por la forma como se le ha inspeccionado y podría darse por el calor del momento una situación de coacción amenaza o actos de violencia entonces llega a darse eso y está acreditado constituye una infracción muy grave ¿no? por ejemplo ahí como como anécdota alguna vez en el tema de las inspecciones se hizo se hizo la inspección en determinado centro de trabajo sobre inclusión en planilla de trabajadores como eran bastantes los trabajadores estábamos hablando ahí más de 200 trabajadores entonces a su vez esta no inclusión en la planilla de tal número de trabajadores implicaba también una implicaba que el empleador iba a tener que ponerse de acuerdo a ley respecto de un número grande de trabajadores que era bastante costo ¿no? le implicaba al empleador entonces como acto de violencia contra los inspectores colgó fotografías a la entrada de cada de los inspectores que participaron en dicha visita como personas no gratas por ejemplo en ese caso sucedió así entonces en la segunda tercera visita que se advierte eso pues se toman las muestras fotográficas todo eso ¿no? y se se tipifica como infracción muy grave ¿no? por actos de violencia contra los inspectores actos de coacción y ya luego tenemos el caso de la cuantía de la multa en casos especiales empezamos a hablar de las multas leves las graves las muy graves también hay las multas graves y muy graves pero que afecten a la labor inspectiva y ahora vamos a hablar de la cuantía de multa en casos especiales ya hay casos especiales que por la relevancia que revisten los hemos digamos separado recetado aquí ¿no? por ejemplo tenemos el accidente mortal y descansos médicos de 31 días a más entonces la norma para estos casos dice que para efectos del cálculo de la multa se va a considerar como trabajadores afectados al total entonces en un accidente mortal donde fallece un solo trabajador y normalmente la multa para otras infracciones va por el número de trabajadores es uno o uno etcétera en el caso de accidente mortal o estos descansos médicos de 31 días a más para la cuantía no se considera a ese trabajador afectado sino a todos todos los trabajadores del empleador como afectados entonces ya se imaginarán que la multa se va disparando luego aún si fuera una micro o pequeña empresa se utiliza la tabla NOMIPE y se aplica la sobretasa del 50% entonces habíamos dicho que de acuerdo al tipo de empresa se iba agravando la multa entonces si era micro la multa iba a ser menos pequeña va a subir un poco más y si es NOMIPE se dispara entonces si la empresa está dentro del régimen cuenta con su registro en el REMIPE del Ministerio de Trabajo como micro empresa o pequeña empresa no le van a aplicar para estos casos de accidente mortal o de casos médicos no le van a aplicar la tabla de la micro o la pequeña le van a aplicar la NOMIPE y además le van a aplicar la sobretasa del 50% le van a agregar el 50% de esta multa como NOMIPE y por el total de trabajadores y solo si fuera el caso de una micro y pequeña empresa después de hacer todo esto le van a reducir el 50% entonces ahorita más adelante en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar con un ejemplo teniendo en cuenta este supuesto de los descansos médicos de 31 días a más indica invalidez permanente para efectos de la aplicación del literal de la única disposición complementaria y transitoria de la ley entiéndase por invalidez permanente del trabajador aquella lesión que genera la pérdida anatomía funcional total de un miembro un órgano de las funciones del mismo así como aquellas lesiones que originen más de 30 días naturales de incapacidad para el trabajo ya entonces acá en este cuadrito de la cuantificación de la multa en un caso de accidente mortal vamos a explicar mejor esto de lo que se les ha indicado en la anterior diapositiva entonces en este cuadrito por ejemplo es un modelo de extracto que hace cada inspector de trabajo ya sea en su medida inspectiva de requerimiento o ya sea en su acta de infracción el trípode que les decía debe indicar el hecho verificado que es la conducta lo que ha probado ha constatado y lo que finalmente pues todos entran a discutir que es el hecho verificado segundo la norma vulnerada que norma lo prevé como obligación del empleador o en todo caso como prohibición debe invocar la norma vulnerada tipificación en cuál articulado del reglamento de la ley general de inspecciones está tipificado como infracción entonces para el caso del accidente mortal dice el sujeto inspeccionado no acreditó la realización de una supervisión oportuna y efectiva de su sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo para asegurar la protección del trabajador X entonces acá hubo no acreditó la realización de la supervisión oportuna este sería el verbo rector de la conducta no hay supervisión oportuna y efectiva del sistema de gestión y seguridad y salud no supervisaron no actualizaron norma que vulneraron la ley general de seguridad y salud del trabajo y su reglamento que indica que son obligaciones del empleador supervisar en forma oportuna y efectiva el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo tipificación ¿no? el 28.10 del reglamento que indica el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo mortal ha incumplido una norma X es una norma que está dentro del sistema de normas de seguridad según el trabajo pero ese incumplimiento ha ocasionado el accidente de trabajo mortal entonces es muy grave cuántos trabajadores afectados literalmente uno ¿no? trabajador hipotético pero ¿por cuánto se va a calcular la multa? por el total en ese caso ese empleador tenía 283 ¿de dónde lo sacamos? de su planilla ¿no? probablemente se le ha pedido en la inspección la planilla electrónica y de ahí se saca el número total de trabajadores entonces cuando se va a ir al cuadro a cuantificar la multa se va a ver por el número de 283 trabajadores que para el caso de nuestro ejemplo en ese año era 18.39 UIT equivalente a 80.916 soles pero hemos dicho que cuando se trata de estas conductas se agrava más la situación y la sanción se le agrava aplicándole una sobretasa del 50% ¿no? 40.000 y tantos al final por lo que va a quedar un subtotal de 121.374 de multa sin embargo esta empresa que incurrió en esta conducta está en el remite ¿ya? y al estar en el remite ya sea como micro o pequeña se le va a aplicar un descuento del 50% es la mitad de 121.000 60.687 ¿no? entonces finalmente esa es su multa por esta infracción en este caso en concreto ¿ya? lo que les explicamos si la acá tenemos otro ejemplo donde no es remite ¿no? en este caso es un accidente con descanso médico prolongado conducta ¿no? nuevamente el trípode conducta que es el hecho verificado norma vulnerada tipificación entonces dice el inspeccionado no acreditó haber realizado las acciones necesarias respecto a un diseño de sistema de soporte de tierra para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores que realizaban labores dentro de una excavación siendo esta conducta un incumplimiento a la normativa sobre seguridad de salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo entonces acá el verbo rectores dice no realizó las acciones de diseño de sistema de soporte de tierra en una excavación ¿no? entonces como no realizó estas acciones y tenía la obligación de realizarlo de acuerdo a las normas de G50 de construcción y esto está tipificado en el 28.10 que es el mismo que hemos leído anteriormente en el otro ejemplo entonces esto califica como una infracción muy grave ¿no? entonces acá se afectó a un trabajador literalmente pero para la cuantía de la multa se considera al total ¿y cuántos tiene este empleador? 161 trabajadores de corra su planilla por lo tanto se le va a proponer la multa de las 18.225 IT y a esto se le va a aplicar la sobretasa del 50% y ahí queda la multa porque en este caso esta empresa no es remite no es ni micro ni pequeña por lo tanto no se le hace la reducción del 50% entonces la situación es bien gravosa ¿no? para aquellas empresas que incurren en esto otra situación especial para efectos de la cuantificación de las multas es por ejemplo las infracciones reiteradas si la empresa reitera en la misma infracción leve se le va a incrementar el 25% reitera en la grave el 50% y en las muy graves el 100% ZUNAFIR cuando el inspector hace sus comprobaciones de datos una que olvidé indicarles es que también como comprobación de datos en el sistema informático de la misma ZUNAFIR el inspector entra e imprime el historial de actas de la de la empresa que va a inspeccionar y ahí le aparece ¿no? si es que anteriormente se le ha si tiene otras actas de infracción anteriores y por qué materias para tener en cuenta este ítem de las infracciones reiteradas ¿qué pasa si el inspector de trabajo no ha tenido en cuenta estas infracciones reiteradas para efectos de la propuesta de la multa tranquilamente sancionador lo puede hacer porque recordemos lo que les había indicado el inspector de trabajo propone quien finalmente va a imponer la sanción si fuera el caso y así lo decide es sancionador por lo tanto sancionador es el que aplica estos criterios de las reiteraciones propiamente dicha ya bueno a continuación tenemos unos ejemplos casuísticos respecto de las infracciones que hemos ido mencionando sobre algunas infracciones que hemos ido mencionando en este caso se trata de un accidente con causa mortal un accidente de trabajo con causa mortal entonces tenemos por ejemplo en la materia seguridad y salud en el trabajo la conducta infractora dice no cumplió con acreditar contar con el registro de accidente de trabajo conforme a ley en el cual conste el informe de investigación las causas inmediatas básicas y las medidas correctivas del accidente ocurrido el 11 de agosto del 2003 y que lo haya realizado el comité de seguridad y salud del trabajo afectando al trabajador Nilton entonces en este caso la primera conducta infractora que van a identificar en este supuesto de accidente de trabajo con causa mortal es no contar con el registro de accidente y dentro de este registro no contar con las investigaciones de ese accidente de trabajo caecido y mucho menos pues que lo haya realizado el comité de seguridad y salud ¿no? la norma vulnerada de todas estas obligaciones que debió cumplir el empleador la tipificación y su indicación sobre qué tipo de multa es es una multa grave y viene afectado ahí un trabajador luego tenemos no acreditar el pago de la prima oportunamente por la cobertura de salud y pensiones correspondiente al mes de agosto del 2013 a favor del trabajador acá es grave y es un insusional porque ya nos va a poder retrotraer esto por lo tanto el no cumplimiento del pago acá si estaba contratado el SSTR lo que no se había hecho es el pago y es el pago oportuno del mes de agosto ¿no? lo que les decía por eso cuando tengan inspecciones sobre SSTR tienen que verificar bien qué periodos están inspeccionando y ponerse al día ya esto tipifica como una infracción grave luego dice en ese mismo contexto no acreditar haber formado e informado suficiente adecuadamente en el puesto de trabajo de acuerdo a los riesgos expuestos y tareas que realiza el trabajador entonces al parecer acá sí hubo una formación e información lo que no hubo es que estas fueran suficientes y adecuadas que vayan acorde con las características propias del puesto ¿no? teniendo en cuenta los riesgos del puesto que realizaba el trabajador y también es una infracción grave no acreditar contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo a la fecha del accidente ¿no? exhibiéndose el libro de actos afectando al trabajador Milton bueno acá animó no sé es insubsanable ¿no? si no se contaba la fecha del accidente ya no hay manera de subsanar porque no se puede retrotraer en el tiempo esa situación no acreditar haber dotado de equipos de protección personal al trabajador no hay el registro no hay forma de acreditar que se le había entregado a los CPP es también grave no acreditar haber realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos a la fecha del accidente respecto a la exposición a botellas en el suelo en el lugar de trabajo la evaluación de los riesgos caída en el mismo nivel siendo su puesto de trabajo ayudante de producción del área de soplado mesa de parada de botellas línea 2 y los riesgos asociados a las labores que el trabajador venía realizando en la fecha del accidente entonces hay un hiper pero lo que no tiene este hiper es la evaluación de este riesgo a la exposición de botellas en el suelo en el lugar de trabajo pese a que su puesto de trabajo es ayudante de producción de área de soplado mesa de parada de botellas entonces no está actualizado el hiper de acuerdo a este tipo de riesgo por lo tanto también infracción grave no cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo todos estos incumplimientos finalmente ocasionaron el accidente de trabajo mortal mortal por lo tanto esta se considera como muy grave y acá es donde se agrava la multa posteriormente que habíamos indicado que se va a considerar por el total más la sobretase del 50% entonces